¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos muy contentos de tenerlos esta noche con nosotros. Viernes Santo. Así que cuidado, nada de salir esta noche, nada de tomar, nada de fornicar, nada de jugar, de apostar, de decir groserías, de hacer cuchi 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 cuchi, de poner música del más allá, de las malas maneras, de la perreada, del pasito del in-mey, nada de eso es Viernes Santo. Si no quieren que les pase algo esta noche, no tienten, no tienten las energías que están afuera. Es Viernes Santo y el viernes se debe de respetar el viernes santo. Y este programa va a ser muy religioso, muy santo. Se van a cuidar todas las maneras, todo. Nos vamos a portar mejor que nunca los monjes. Vamos a ser inocentes. No habrá bromas de doble sentido, ni se van a decir groserías, ni nada por el estilo. Es un programa cien por ciento puro para toda la familia, como deben de hacerse, porque es Viernes Santo y se respeta hoy todo. Nada de carne tampoco. Cuidado, nada de cenar tacos esta noche. Tacos de tripa, tacos de carnita, tacos de suadero, tacos de tripita. Bien, no estoy solo en este mundo, en este universo. Hay una alma por ahí que me acompaña, un alma en pena, la alma en pena de un monje, de un monje que murió hace cuatrocientos años. Sin embargo, sigue, sigue vagando en este mundo de penurias. No se puede ir, porque aquí tiene cajones aún que cerrar. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al monje venancio, este viernes santo? Monje venancio, pero pareces la dolorosa, monje venancio, mire esas lágrimas, son lágrimas de sangre, mi monje venancio. Acércate, danos el close up, monje venancio. Es más, me voy a remover aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en esta noche donde voy a rezar por los pecados del monje rojo, por los pecados de Carlos Alberto, por los pecados de la ira, de la lujuria y el orgullo de todos los youtubers, con la competencia, por la perreada, porque este día es de perdón, este día es de orar por sus almas, así que aquí estoy yo sufriendo en mi santidad. ¿Ya? No te escuchas, monje rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿No te ves, monje rojo? Ya, ya te viste ahí. Sí, pero si me escuchaste, es que checabas los niveles de tu micrófono. No, no te escuchabas. Súbelo un poquito más, monje. Súbelo al trama. Con tu micrófono chafa de Tepito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya lo quisieras, mira. Mira, me lo regaló. Es ese youtuber que le da dinero a todo mundo, ¿cómo se llama? Este, ¿quién le da dinero a todo mundo? Monje Rocco, creo que eres el único que da dinero. No, no, no. Hay uno que les da dinero. No, 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 es poquito. Das como 15 dólares. Das como 15 dólares. Uno que después les canta el precio, sí, pues también les da bien poquito, pero después les anda diciendo. Ah, Ozuna. Mira, mira, me lo dio Ozuna. Yo sí le saqué provecho a Ozuna. Pues es que te vio tan pobrecito. Le dije, ay, le dije, tengo un micrófono de alambre, le dije. Y Ozuna rápido me dijo, me mandó, y dice, yo a ti sí te voy a mandar dinero. A los demás les mandé cinco dólares, pero a mí me mandó cien dólares para mi micrófono. Yeti, ¿cómo ves, Monje Benancio? Muy bien. Oye, pues estoy muy contento. Este es un día muy importante. No me estoy burlando de de la iglesia. De hecho, tengo un. Claro, te estás burlando. No, no me estoy burlando. De hecho, de hecho, estoy simplificando de esas imágenes de santos que a veces ves así el fray algo, que están así y que tienen unos ojos bien gays con unas pestañas falsas. Mira mis pestañas falsas. O sea que aparte de doloroso maricón el santo. Y luego me acuerdo que en una de esas procesiones de Iztapalapa, los arcángeles que estaban iban bien maquillados, con unas pestañas falsas también, con un delineado, unas sombras, slandre. Mira, ahí, ahí esta es tu inspiración. Ay, no, qué horror. Bueno, este, es un día muy importante para los católicos. Hoy día viernes, pues es un día de mucho respeto. Es el día que precisamente crucifican, crucifican a nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y bueno, fue el, el, no solo la crucifixión que sufrió, sino la, la reacción de la gente, ¿verdad? Todo el pueblo burlándose, todo el pueblo ahí. Sí, crucificadlo, crucificadlo. Crucificadlo, crucificadlo. Como la gente. Crucificadlo. Y Pilato dice, pero, pero, es que no necesario. Y todos, crucificadlo, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás, crucificadlo, crucificadlo. Y mira, desde entonces, desde entonces estaba Barrabás el youtuber. Barrabás el youtuber ya estaba. Por ti, Barrabás. Por ti, sacrificadlo a nuestro Jesucristo. Por ti, Barrabás. Entonces, es un tiempo de meditación que también, este, bueno, pues es la vida de Cristo, para los que creen que esto, pues es una vida. Tenemos todo aquí, monje Venancio. Si lo vamos a decir, lo vamos a decir bien. Así que, así que vamos a empezar con los saludos, monje Venancio. Y tú, sube los saludos mientras voy preparando aquí el super show de Viernes Santo. Bueno, pues aquí, oye, estamos en un canal, estamos en dos, monje Rocco. No, nada más estamos en un canal esta noche. Y mañana. Ya vi que. Mañana no habrá programa. No, mañana no habrá programa. Ok, este, y ya vi que este Carlos Alberto anda, anda en Acapulco, hay que envidia. Sí. En la playa vendiendo cocos y y somando lo ombligo, muy divertido. Y bueno. Moviendo lo bueno. Oye, estoy pensando cuándo es la santa procesión. Ustedes que saben, no sé por qué. Oye, monje Venancio, tengo todo listo, monje Venancio. Tú manda los saludos. Ahora sí, para que digan los comentarios que no lo deja hablar. Pues que también, monje Venancio, todo mundo sabe que es hoy, el viernes santo, monje Venancio. No, bueno, bueno, pero de todas maneras. Es que a veces uno sabe cómo inicia la semana santa. A veces tiene uno que ubicarse. ¿Qué pasó? Desde el domingo de Ramos, el jueves santo, el viernes, el el sábado de 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 verdad de mucho dolor, y el domingo de resurrección. Vamos, vamos a vamos a ver. Bueno, pues aquí están todos nuestros amigos, como siempre conectados. Denos un like, acuérdense chaval, chavalones, estamos ahorita, que que va a haber esto, va a haber, no se me confundiste ahorita con el tema que las cugars, que las iglesias malditas, que el concurso de las historias de terror. Es un show de variedades, o sea, que hay poquito de todo para todo el público. Claro, vamos a tener nuestro segmento santo, y vamos a hablar precisamente de esta hermosa costumbre, que es esta la crucifixión, y también vamos a hablar algunos datos muy interesantes acerca de la ciencia de la crucifixión de Jesucristo, unos datos muy importantes, pero también vamos a hablar de algunas supersticiones, cosas que no debes de hacer el día de hoy, o te puede llevar el chamuco. Estoy hablando en serio. Así que hoy es un día especial, vamos a explicar las supersticiones del día de viernes santo, y además, para rematar, vamos a hablar de las cugars. Las chicas cugars que están de moda. Ahorita, ya si tú no tienes un chico con 20 años menos que tú, estás out. Si tú no tienes ahorita un chico menos de 20 años que tú, no sé en qué planeta estás. La verdad, la verdad, todo mundo ahorita se está agarrando carne joven. Así que bueno, vamos. Bueno, ya, ya estamos, dice Mari Trenc Torres, Mari Frenc Torres. Felicidades por su programa, saludos. Quiero comentarles varias cosas que tal si va, que tal, que tal vez sirva para su programa. Mandé un correo, pero no he recibido respuesta de ustedes. Vamos a checar su email. Gracie dice, hola, vivo. Gracias. Y Gracie. Pero súbelos, monje Venancio. Ay, sí, ahora sí lo puedo. Gracie dio el like número uno de los 120 mil likes que llevamos ya. Así que gracias, gracias, Gracie, por tu like. Ya inmediatamente Mari Frenc Torres dio el like número dos mil, el like número seis mil, y luego tu clon dice, hoy sí, no me los pierdo. Tu clon está el tanto como no tiene una vida. No te metas con mi clon. No lo toques, tu clon ya ni se aparece. Mi clon es fiel. Dice, hoy sí no me los pierdo, Rocco, la plena de muy, pero muy bajo presupuesto. Gracias por estar conmigo. En las buenas. Aquí está tu clon. Ahí está actualizado con el chico Che. Esperando la chismamos. Dice, ya me llegó, me llegó, me llegó premio mañana, les mando un videíto para agradecerlos, los amo preciosos. Ay, qué linda. Ella ganó, que ganó la trivia. Hace ocho días. Sí, ganó la trivia del concurso de los ochenta. De los ochenta. Se los acabó a todos, la piolla. Ya está, y esta ya puso en los comentarios, me los chuche, me los chinché. Ay, se me hace que es como de esas que son súper rapidísimas en la computadora y rapidito. Bueno, lo que sea. Habrá lo que supiera. El que tenga los dedos más rápido gana. Y ella nos dijo, no, no me manden el dinero, que eran veinticinco dólares, dijo, mándenme por favor mejor un regalito, y ella me dio algunas opciones, y entre las opciones venía un bebé Yoda, un bebé Yoda bien cute. Así que le mandamos hasta Francia por Amazon, un bebé Yoda, a nuestra querida Pioja, a Distel, y ojalá con ese ese bebé Yoda se acuerde de nosotros. Así cuando lo esté acariciando, el bebito Yoda le diga. Así te veías, así te veías tú de bebito, Rocco. Un poquito más pesadito, pero así te veías tú de baby. No sabía, el doctor no sabía si llevarte a ello, llevarte al rastro, o no sé, pero no estaba confundido, decía, ¿qué es esto, señor? Pero bueno. Acuérdate que es viernes santo. Hablando del tema de las cúgars, dice que a Pioja nunca le han gustado los hombres más jóvenes que yo, me gustan de mi edad, o más grandes que yo. Bueno, dependiendo de la edad, porque sí, si estás en tus treintas. Y si estás en tus treinta, obviamente no te van a gustar, pero ya cuando vas llegando a los cuarenta y tantos, dices, no están tan mal. Ya cuando ya, ya hacen el cincuentón, ya. Ah, discúlpame, yo tengo treinta y tres añitos. Ya, ya, ya no puedes decir más, porque ya después ya son, ya después de más viejos que el monje Rocco, ya son. Justo en la edad en que nuestros años. Ya son signos y ya, pues ya, ya no, ya no hay mucho de esto, entonces tiene que ser ya más. Hoy nos van a caer pedradas para todos, vamos a hablar de las cúgars. Si ustedes no tienen una pareja veinte años menos que ustedes, ¿qué están haciendo? Hay unos inclusive que tienen parejas que tienen casi sesenta años más jóvenes que ellos y, bueno, están cambiando los tiempos y aquí no se juzga, pero eso es la segunda parte del show. Porque la primera parte del show. Sigamos saludando, vaya, que no tenemos tiempo. No, 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 no. Apúrale, monje de Ignacio, que hay mucho en este show. Margo, Margo Gru dice, monjes divos, ¿dónde andan? Salúdenme, saludadme, pero por favor, saludadme. Y dice, mis monjes, esperándolos con ansias, con muchas ansias. No, hola. Dorailda, ¿qué tal? ¿Cómo estás, preciosa? Buenas noches. Pasando lista desde tanto tiempo. Historias grandes. Historias grandes. Saludos a nuestro amigo. Ay, mi Felipe, maravilloso, de historias grandes. Un besote, ¿cómo estás? Mónica Cunningham. Hay un diamante muy famoso, ¿no? Que se llama Cunningham, el diamante Cunningham. Ay, me quiero picar la nariz y se me va a borrar el maquillaje. Ay, ay, perdón. Ay, en lo que termina, los saludos, déjame checar a los soldados romanos. Ok, bueno, Mónica Cunningham dice, hola Rocco, dice, tienes el resplandor de la santidad en tu coronilla. A mí, ¿verdad? Ah, no, el monje Rocco es cierto, ¿verdad? Tiene el resplandor, el resplandor. Ave María. Oye, si tienes el tono alto, ¿eh? Sí. Es viernes santo y mi voz hoy está tocada por lo divino. Pero, ¿qué estamos viendo, soldados romanos? Vamos a quitarlos, nada de lujuria el día de hoy. Nada de lujuria. Nada de eso. ¿Qué es eso, monje Venancio? Nada. Mira a tu vecina, checa a tu vecina, ¿qué le pasó a tu vecina? ¿Pero qué te pasa, monje Venancio? Dicen que es un alma en pena que va arrastrando cadenas. ¿Qué condenas? Ahora vamos cantándole de una vez el precio a la gente. Hoy es viernes santo y hoy no se sale, ¿eh? Si planean salir esta noche, de una vez les digo que sobran historias de terror de gente que salió la noche del viernes santo y les fue de la fregada. Y yo, ¿de qué? Espérate, monje Venancio, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Sí o no, pónganme ahí en los comentarios. Monje Venancio, puedo hablar. Ahorita no van todavía esos sustos. Es que están preguntando a ver si funcionaban. ¿Y luego? Sí, sí funcionan. Hoy, bueno, ahorita te digo dónde lo aviento. Hoy es un día muy peligroso donde no pueden salir. Quédense en casa, se los estamos diciendo. ¿Por qué? Les vamos a explicar ¿Por qué? Pero entre las cosas que no pueden hacer, si siguen la tradición, es no pueden ir a bailar esta noche. No le recomiendo. No vayan ahí a ver un show de música o concierto, esas cosas. Cuidado con ponerse, ir al casino y jugar ahí las barajas y todo eso también. Nada de estar chupando y todo eso. Miren. Ay, papacito, para los casos, el caso que te van a hacer, los santos los están ahorita a reventar, papacito. Un saldo mineral. Las calles están bailando, las cantinas están a todo lo que dan. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices que no? Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, la carne está bien. No, es un pecadito menor. Nada de estarse peleando con las parejas o en la familia o con los vecinos y eso no es bueno porque atrae al maligno. Nada de vestirse de rojo este viernes santo porque eso significa. Ay, qué bueno porque tú traes, tú traías tu túnica roja, ¿verdad? Que no te la quitaba. No, hoy no. Hoy de negro. De hecho, todos debíamos estar vestidos de negro, por si no sabían. En viernes santo todo el mundo debería estar vestido de negro porque estamos de luto, en cierta forma. Nada, nada de cuchi cuchi. El día de hoy, por más hornis que estén, hoy le dicen a su pareja, no hay de aquelito. Y hasta pongan sus manitas ahí y dicen, hoy no hay de aquelito. I'm sorry, I'm sorry. Y el novio te dice, ándale, vieja, ándale, venga, venga para acá. Es que mira, y te agarra la mano los cochinos, y te la ponen, ya sabes dónde. Y tú le dices, de esto no hay esta noche, hoy es viernes santo, así que díganle no a esto. Y nada de decir, groserías, palabras. Estas son las reglas que me enseñaron en el convento para festejar el viernes santo como se debe, señoras y señores. Guardia Animal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dorahilda, holy, holy, holy. Dorahilda, dice, por los pescados que me comí. Bueno, pues sí, también es eso, la gran tradición culinaria de México, ¿verdad? Que es de los mariscos mexicanos, que son los más deliciosos del mundo. Porque es el primer choque, no se te hace para ti el primer choque cultural cuando estás en Canadá o en Estados Unidos, los mariscos que dices, ay, ¿dónde está el limón? ¿Dónde está la salsa? ¿Dónde está? Ay, sí, no hay como los mariscos. Que te dan esos cocteles de camarón y que te dan esa salsa tan mala, que es como un ketchup con, con este, con una mostaza, ¿verdad? Que no dices, y ¿esto qué diablos es? ¿Esto qué demonios? Y luego, bien aburridos, si pides camarones, te los dan con un aceite, con un mantequillita nada más. Ay, Dios, no. Ni ajito, ni ajito te dan. No, no, no. Bien, ¿por qué es peligroso los viernes santos, monje venancio? No, espérame, nada más ni mal, y lo último, lo único que comen es, pues, pescado frito y papas fritas, y nada, díganme, ¿qué más se comen? Sí, muy, muy aburrido, todo panizado. Todo se mejora si le pones salsa valentina. Como que salsa valentina. O unas, o unas, unas, este, ¿cómo se llama? No, pues un cóctel estilo mexicano, ¿verdad? Con tu, con tu caldito del, del, con un caldito de camarón bien picocito, o sea, Dios mío, no, 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 la comida mexicana para cuaresma es la más variada. Las tortitas de camarón, monje roco. Hoy hicimos tortitas de camarón en esta casa. Deliciosas las tortitas de camarón. ¿Sí me guardaste las tortitas de camarón? No sé, no, qué venancio. Hay dos tortitas de camarón que quedaron con opalitos. Más, más te vale. Yo creo, ahorita terminando el show, tú sabes que termino todo cansado, sin energía, y esto me va. Pero yo les estoy enseñando ahorita. Ajá. Estamos enseñando que en muchas iglesias, en estos días se cubren los Jesucristos y los santos. Porque es una forma en que nos dicen en las iglesias que, pues, qué significaría estar sin nuestra fe, qué se necesitaría, qué se, qué significa estar sin Jesucristo un día. Y es que hoy, precisamente, es el día en que Jesucristo muere. Hoy es el día en que lo crucifican. Entonces, cuando tú vas a las iglesias y de repente ves tapado al Jesucristo, dices, ay, güey, que fue sentirse que no, que no está ahí, ¿no? Simbólicamente porque siempre está con nosotros. Entonces, se cree, hay la, hay la idea de que en este día, en este día, pues, es en que muere simbólicamente Jesucristo, las fuerzas del mal están vivas, pero dándole vuelo y lilache, están viendo que se llevan, porque es un día de oscuridad religioso. Entonces, te estoy hablando que desde, eh, poco, desde el siglo, bueno, fíjate que se celebra el Viernes Santo, estaba viendo desde cuándo se celebra, ya registro que se celebra como cien años después de la muerte de Cristo, o sea, que está documentado, que ya se celebraban cosas, procesiones, y se celebraban la fiesta y todo eso, y desde entonces se ha creído que este día es un día, sobre todo en la noche, donde sale el maligno a la calle, porque simbólicamente está muerto Cristo, entonces tiene derecho a todo lo que hay, y es más fácil que caigas, que entre en ti, que te haga, que te, que tropieces, que te tiente, que te meten problemas, que se manifieste, hoy es por eso la gente se queda en su casa, porque anda el maligno afuera, porque no hay como la protección de todos los días, y por eso es importante siempre quedarse en casa los Viernes Santo, al menos esa es la tradición, monje Benacio, y hay que tener mucho cuidado, porque no puedes hacer invocaciones hoy, jugar con la hija. Bueno, yo estoy pensando que por el lado opuesto, vea, la gente que está, que le reza a las, a las fuerzas ocultas, a los inembables, me imagino que ellos también hacen sus tradiciones. Hoy es un día súper especial para la gente, precisamente que hace otro tipo de, de, de rituales y todo eso, hoy es como su, su, su superbol, su super tazón, así que también es un día de unas energías bien pesadas, y es mejor estar en casita, porque muchas cosas pueden pasar. Es mejor, monje Rocco, estar bien alineado con el, del lado, del equipo correcto, ¿verdad? Y es, y es donde. Pues más que nada que hay unas energías bien canicas, y hoy además es luna llena, o sea, está bien canijo, luna llena, no tenemos a Jesucristo, y está afuera el maligno, dándole la vuelta al planeta, hay que quedarse en casita. Oye, y el sufrimiento que le hicieron pasar al pobre. Uh, ahorita vamos a hablar de eso. No se vale, no se vale, y lo tenemos que recordar porque, porque, este, bueno, es, es la humanidad, ¿verdad? De, de ese. Oye, tiene una pregunta, hablando de brujos y fuerzas oscuras, dicen que si tú, Mike, dice que si tú vas a ser de los maestros que estén impartiendo, partiendo en la. Ese Mike, nada más le gusta meter al Mike, Mike le encanta meter ahí la cuchara y, y mover al caldero. Acuérdense que es viernes de paz, no, no vamos a meter. Sí, hoy nuestra lengua, fíjate que creían, les decían a los niños que en viernes santo, si decías, si te peleabas con tus papás, o le sacabas la lengua, se volvía de víbora. Bueno, yo diría que uno se la tienen. Naturalita. Ya, varios youtubers ya tienen la lengua de víbora. Bien, no, no voy a dar ningún curso que yo tenga. Es, esto, fíjate, me lo mandaron en la página de Facebook de Apaga las Luces Ahora, está muy interesante, monje. ¿Qué es esto, monje Rocco? Dice que cuando tú estés dormido o dormida y alguien te busca para salir o hacer algo, debes decir que no, ya que pueden pasar muchas cosas de las cuales te puedas arrepentir, como robos, accidentes, muertes. ¿Puedes quitar el mensaje, monje Venancio? Esto, ya dejé mi like, pero por favor, monje Venancio, tienes que hacer tilín tolón, no se te olvide darle tilín tolón a nuestra queridísima. De una vez, vamos a darlo. Venga. Vamos a darlos. Tilín, tilín, tolón, tolón. No, no, monje Venancio, no, ese no es el clásico. No, no. Ahorita lo hacemos como Dios anda. No, no, ni lo acepto en ese tilín tolón. Ahora como macho lo estás haciendo, no. No, pero vamos a regresar a esto. Dice que entonces que alteras el orden del tiempo y de tu vida si de repente sales y no tenías planeado salir, si estás en la cama, que tengas mucho cuidado. Este, y a mí me llama mucho la atención. Después hay comentarios, hay un comentario que me llama mucho la atención también de precisamente con respecto a eso. Y es esta historia que comparten ahí mismo. Dice, de hecho, se puede decir que hay un mal augurio en lo personal. Una vez pasó con un primo, ya todos los que estábamos en casa nos disponíamos a dormir, eran entre las nueve y media o diez. Me acuerdo que llegó un amigo de mi primo y le invitó a una fiesta de unos cumpleaños que la celebraban a una amiga. Mi tía se enojó y no lo dejó ir a mi primo. El hecho fue que al amanecer la mamá del muchacho llegó en un estado de alteración. Casi no se le podía entender lo que hablaba, pero todos quedamos sorprendidos cuando ella dijo que nos dijo que el muchacho lo habían asesinado por robarle sus pertenencias cerca de donde se realizaba la fiesta. Hasta el día de hoy mi primo siempre que sale de su casa le pide la bendición a mi tía. Entonces, si ustedes están en su cama y de repente los llaman y les dicen vente, agárrate, que hay una super fiesta acá, va, bajárate. Según la tradición puede ser peligroso, es mejor que se queden en sus camitas ya porque alteran el orden del tiempo y puede ser un mal augurio. ¿Qué opinas, monje Benacio? Y más hoy, más hoy, no se les ocurra, hoy. Yo no sé, por otro lado, la gente, yo voy a hablar, digo, no, no estoy justificando esto, pero por otro lado, la gente trabaja tanto, le da duro al jale, son sus días de vacaciones, la gente quiere salir en familia y yo creo que al menos si van a salir, pues que salgan con sus seres queridos, que eviten los pleitos, que eviten, que eviten, pues que disfruten, ¿verdad? Y que juntos precisamente disfruten sus vacaciones y estar agradecidos de que están todos juntos porque, pues sí, es, es, es difícil decir, ahí no salgan, pues no. Bueno, Gemena, eso es nada más el viernes santo en la noche. Pues, pues sí, o sea, pues si la gente trabajó toda la semana duro en el jale, gente que tiene dos jales, quiere salir un viernes a tomar una cerveza. Bueno, tú estás recomendando que no, ok, ya lo entendí, ya lo entendí, pero bueno. No hay que pelearse en viernes santo. A ver, sigamos entonces con esto, monje Venancio, ¿qué más dice en los comentarios? Me gustaría saber. Dice, bueno, dice que nada más que cuando cheques el correo de Marifranc, dice que su, que su correo empieza con rana. Ah, bueno, ¿qué dice? Wow. Dice, ah, mira, vamos a ver la media a Lagunera 19, la región de las lagunas en Durango, ¿no? Es Durango la región de las lagunas. Dice, hola, monje Rocco y Venancio, soy nueva en el canal, me gusta verlos en otros videos diferidos. Saludos desde Las Vegas. Las Vegas. ¡Saludos! Mira, hoy también en las iglesias visten de negro a las, a las virgencitas, pues porque pierde su hijo hoy. No sé si en, en, en algunas de, de donde ustedes vivan lo hagan, pero en, en, en la República Mexicana las visten de negro a varias de ellas. Y de hecho, pues, en, en, en la procesión de Estapalapa, hoy tuvimos oportunidad de ver a una virgen en vivo vestida de negro, ahí iba llorando, muy bonita, y, y en, en velo, porque acodemos que es un día de oscuridad, un día de luto, hoy es un día de tristeza, y cuando ahorita repasemos un poquito lo de la, de lo de Jesucristo, pues sí, como que dices, sí, yo entiendo por qué está medio canijo todo esto. Cuando, cuando repasemos lo que pasó el pobre Jesucristo, lo que sufrió el pobre Jesucristo, es como, no manches, eh, estuvo muy duro. Así que, eh, esas son tradiciones muy bellas. Mira, hablando de las tradiciones, Luisa, dice, cierto, mi abuelita contaba las cosas malas que pasan en Viernes Santo, decía que los demonios salían, esos, 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 definitivamente, eh, eh, es una tradición que todavía muchas familias guardan, una superstición que muchas familias guardan, que la, los demonios están afuera para la gente que no respeta o que no le da su debido respeto al Viernes Santo. Dice. Efectivamente. Dice, a mi manera, dice, ¿qué es cierto que si tienes relaciones sexuales hoy, Viernes Santo, te quedas pegado? No, es cierto, dicen que si tienes relaciones sexuales, quedas pegado. Sí, monje venazos lo que dice. Ay, hay mucha gente que no, no está tan apretadita que digamos, no creo que te puedas quedar pegado. Dice, dice, soy mexicano, pero el mejor caniche y marisco son los de Perú. Ah, bueno, digo, sí, ya dice, se echan competencia entre los ceviches, los ceviches mexicanos y los ceviches de Perú, hablando de comida de cuaresma, ¿verdad? Y mucha gente, pues, le gusta a los dos. Yo creo que por desgracia no hay suficientes, este, restaurantes peruanos, este, para, para hacer una comparación en, por ejemplo, en México o incluso en, en Norteamérica no hay mucho, ¿verdad? Pero, pero sí, mucha gente habla maravillas, pues, recordemos que hay una colonia enorme de japoneses en, en, en Perú, incluyendo el Fujimori, y bueno, entonces ellos empezaron a usar mucho el pescado crudo por allá. Oye, es que si le levantas en la mano a tus mamás hoy, en un intento de agresión, se te puede caer. O te puedes convertir en mula, ¿verdad? Eso no es para los que ya se les cae la mano. También dice que el viernes santo a las tres de la tarde, la hora en que murió Cristo, también, es muy peligroso salir, pero pues ya pasaron las tres de la tarde en todos lados, y que la gente a veces ni siquiera asomarse en la calle, ¿no? Como les dije, el vestirse de rojo puede, podría ser identificado uno, o atraer uno los, los malos espíritus, únicamente se puede escuchar música sacra, no se puede bailar, no se puede decir groserías, algunos hasta no hacen qué hacer, algunos hasta ni barren en sus casas, ¿cómo te puedes ver? Si les sacas. Bonge, tú celebras es la, la viernes santo todos los días del año, papacito. Y los que tengan cuchi cuchi hoy, pueden quedar pegados, sin posibilidad de separarse esta noche. Ay, 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 por favor. Bueno, es lo que dicen. Dice, Luisa Monge, tienes que ir a Capitán Boilers, oh, me imagino que es uno de esos, de esos restaurantes de, de mariscos, ¿verdad? Que te, que te hierven el cangrejo con unas papas, unos chorizos y unos elotes. Pues sí, pero compras y te sale re caro y luego, y luego te dan dos patitas, ¿eh? Y te las estás premiando por el que estás hablando. Mejor se las hace uno en casa, vea, Monge Rocco, la otra vez hicimos una. Sí, oh, oh. Una mariscada de, 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 y la hace uno en casa, te ahorras como la tercera parte del, del dinero. Hay que saberla hacer. Oye, hay una cosa que sí puedes hacer el día de hoy. ¿Qué se puede hacer? Cortarte el cabello. Si te cortas el cabello hoy en Viernes Santo, se cree que el cabello te sale hermoso y bello el resto del año. Así que todavía tienen tiempo para cortarse el cabello. Si alguien en su casa corta el cabello. ¿Me va a cortar la ursuela? ¿Me va a cortar la, la, la. A cortarse el cabello. Mira el champú de Tony Villa. Sí, no, pues mira, bueno, yo tenía ursuela, pero gracias al champú de Tony Villa, miren, mi caballo queda sedoso y hermoso. Gracias. Sí, yo, y nosotros ya estamos distribuyendo el, el champú de Tony Villa en Canadá y se está agotando. Tengo ahorita, ahí tenemos cajas que Amazon y que nada, tenemos una bodega con el champú de Tony Villa, así, nada más, y tenemos gente trabajando día y noche, el champú. Bienvenida a Celia Valderas, ¿Qué tal? Buenas noches, soy nuevo en su canal. Fíjate que si se han suscrito varios, bastantes nuevos, nuevos este, suscriptores, el, el, el programa de sábado pasado. Oye, el programa de estado pasado, ¿Qué les pareció el programa de, de Jorge Carvajal? Con este. No, la advertencia que le hicimos a Jorge, a, a Jorge Carvajal en relación al, al, al satánico, vea que lo. Hoy. Lo estaba en vivo. Tuvo, tuvo mucho rating y mucha gente dice que le ha dado mucho miedo el programa y por eso no podemos tomar, tocar el tema maléfico este fin de semana porque es viernes santo. Mañana, sábado santo, no tenemos programa de terror. Usualmente tenemos sus eh, historias de terror y de fantasmas, pero por respeto a la familia mexicana y a las costumbres, este, ni Carlos al Beto ni nosotros vamos a tener show mañana para que este sea realmente un fin de semana de reflexión. Porque ahorita viene la parte cuchi cuchi, vamos a empezar ya con la ciencia. Mujer Venancio. Oye, dice, dice, dice que en un programa de Tony Villa con el maestro Chavira, dice que se les escuchó y otro señor se les se les escuchó una risa macabra, ¿qué tal? Uy, sería bueno checar el programa de Tony Villa. A ver cómo. Así. Otro. Bueno. Ay, Monje Venancio, no, no, y en viernes santo. Ay, sí, no, es que el coste de mariscos que me hiciste, lo hiciste, los mariscos que los hiciste estaban muy. Ay, no. Digo, yo me voy a empezar a rir como Josué. Sí, oye, nos dicen, muchos comentarios decían que hicieron en el video, decían que estábamos, que por qué no estábamos riendo como Rodolfo del Prado, que por qué no le copiamos a él. No, chavos, ayer, la semana pasada. También, ¿verdad? Sí, él se cristiano, pero como reé. Sí. A ver, ya, Monje Venancio, vamos a la segunda parte del programa, ya hablamos de las tradiciones, y ya les advertimos que se porten bien el día de ahora. Si no, les va a pasar lo que una amiga mía le pasó. Su mamá le dijo, no salgas, no salgas a la fiesta. Y esto es historia cierta, se los estoy diciendo, y mi amiga se fue con su hermana de parranda, llegaron al bar, el bar estaba solo, nadie fue al bar a bailar ellas únicas y habían como otras tres o cuatro personas bailando y de repente que se suelta una balacera por todos lados, las pobres van saliendo de ahí, como diciendo ¿para qué vinimos hoy en Viernes Santos a bailar? bueno como dicen los demonios los demonios andan afuera y luego llegaron a la casa de la amiga y no estaban los papás de la amiga, porque también se fueron de parranda o sea, como si no una no hubiera sido suficiente entonces se quedaron en el basement, ahí se quedaron así abajito, y estaban dormidas y que de repente estaba todo oscuro y se abre la puerta y empiezan a escuchar que empieza a bajar algo, así como cojeando unas escaleras de madera que tenían y esa cosa se acercó a la cama de ellas y las estaba viendo se reía escuchaban respirarlo y ellas le gritaban vete que eres y todo eso pero no se podían parar porque tenían terror sabía que algo había ahí entonces después de mucho tiempo dejaron de escucharlo y por fin pudieron levantarse prender las luces y por supuesto no había nada entonces se acordó su amiga del consejo que le dijo a su mamá no salgas esta noche porque andan los diablos afuera y la mamá vele bien portadita dice monjes hoy me invitaron a salir pero dije no porque precisamente pensé que hoy es un día de guardar por Dios que se sacrificó por nosotros ¿sí? y bueno esa es la segunda parte de la historia que vamos a contar fíjate que yo sabía obviamente que Jesucristo pues la pasó muy mal ¿no? fue la crucifixión la crucifixión fue espantosa lo que pasó su calvario pero cuando vi el reporte de un forense un forense dijo a ver voy a hacer el reporte forense de cómo es que murió Jesucristo realmente si fuera una persona como tú y yo y lo que sacaron lo que sacó él es hijo de pobrecito de Jesucristo sufrió porque Jesucristo era humano y tenía podía sufrir como nosotros tenía las terminaciones nerviosas y todo el pobre la pasó espantoso y ahorita les vamos a decir por qué vamos a empezar con el reporte del forense y la primera la primera cosa es que nos dicen es bueno tú ves cómo les dan latigazos luego a Jesucristo ¿no? esta por ejemplo es de hoy de la procesión de Estapalapa ¿no? ahí les dan sácate les dan los latigazos ¿no? ahí pues obviamente es como una representación con unas hierbas o no sé qué sea que le están dando al pobre Jesucristo ¿verdad? pero el verdadero látigo monje venancio era espantoso el el verdadero estaba hecho de estaba hecho de plomo estaba hecho de púas y pedazos de hueso entonces cuando le daban a Jesucristo sácatas sácatas no solamente este le 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 arrancaban la piel sino le desgarraban los músculos y se llevaban las terminaciones nerviosas no ¿sabes cuántos calculan que le han de verdad para que se haya desangrado de la forma? todo esto es de acuerdo a las escrituras el forense dijo vamos a ver las escrituras que dicen ¿no? y y para y más o menos el tiempo en que murió y todo eso él hizo un estudio de cuántos azotes debe haber recibido al menos y recibió al menos unos 160 azotes con esta cosa 160 azotes entonces dicen de hecho en las escrituras que la que la que la ropa se le pegaba al al a la a la carne cuando le quitaron la ropa que se lo iban a crucificar dicen que soltó el dolor el grito este Jesucristo porque estaba pegada ya su ropa con la sangre coagulada su cuerpo no fue espantoso entonces para empezar estos eran realmente los látigos no era nada más así recordemos que que hasta el día de hoy ciertos países practican el el castigo a latigazos verdad por ciertas ciertos crímenes a a las mujeres que son que faltan a a a verdad a ciertas leyes de religiosas a los gays también los castigan a latigazos o los de huella les quitan les cortan la cabeza en ciertos países y y y bueno se castiga todavía y también digo a criminales ladrones todo eso se les se les castiga en muchos países musulmanes que bueno son son sus costumbres digo digamos en Estados Unidos pues también este la pena de muerte situaciones así pero bueno si es si es terrible pero bueno en el caso que dices tú los látigos los látigos si tenían estas piedritas y huesitos y les han hecho y púas entonces arrancaban la piel de Jesucristo si han hecho pruebas en en animales muertos en en pedazos de de si verdad de 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 puerco para ver qué tanto daño hace un latigazo y y hasta las les fracturan las costillas de la no pobre Jesucristo le dieron cientos de ya tenía ya tenía derramamiento interno ya tenía no 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 pero vamos por partes la famosa corona siempre te pone como una coronita así que va así alrededor así no como una tiara y no es así no era la corona la corona que le pusieron a Jesucristo de acuerdo a los científicos eh sería más o menos algo así no no era más que era como un casco así un casco así entonces el casco te entraba además le daban así con unos con un con un con un bastón para que le entrara y le entrara todo así entonces imagínate cómo estaba sangrando de la cara Jesucristo con una cosa así que lo tenían aquí hasta acá esta era realmente la corona pero nunca se usa la corona así pero si si le pusieron una corona así debía haber sí según las costumbres romanas eso debía haber sido la corona porque además esa es exactamente cómo eran las coronas en ese entonces monje venancio y esa corona monje venancio monje venancio no es buena broma monje venancio no es buena broma estoy hablando yo soy como ya tengo que yo soy estoy vestido de un santo monje santo de iglesia que los corona ah bueno de esos que tienen hasta 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 cómo se llama joyitas y todo eso entonces de una alcancía abajo para que dejen donativos así ay monje venancio pues ahorita no nos pueden dar donativos hasta en un mes nos van a poder dar donativos ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ya sabes youtube somos too much for youtube somos mucho no nos dejan ser no nos dejan ser liberales nos censuran mucho gracias que tenemos este público que nos mira pero la verdad que estamos ahí ya ni me alcanza para el internet monje venancio pero en fin déjame seguir con la historia entonces la corona de jesucristo era así era un casco no era una tiara un cascote y aparte le daban bastonas así pum pum entonces se le encajaba las de estas iba sangrando imagínate ya como vamos ahora se dice que Jesucristo sabía lo que le esperaba acuérdate que ya sabía todo como una película lo que iba a pasar pues sabía exactamente la profecía todo entonces él estaba rezando pues en 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 se dice que estaba rezando en en ay como ¿cuál era ese 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 ah sí 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 es es cuando rezaba él estaba rezando en un como en una en una llanura y este y esto fue ¿no fue el monte de los alivos? no pues sí por ahí ¿no? que estaba estaba rezando esto es antes de que lo crucificaran y que estaba cuando sudo sangre en Getsemaní Getsemaní ahí estaba en Getsemaní y ya estaba viendo todo lo que se iba a venir en Getsemaní y dice el evangelio de Lucas y estando en agonía oraba con mucho fervor y su sedor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra ese es en el único evangelio que sale eso es en el de Lucas ¿no? entonces esto fue en Getsemaní cuando está rezando porque ya sabe la que se le espera al pobre y han descubierto que esto es es cierto es es eso es cierto y que hay una condición que precisamente se llama hematoidrosis donde la gente sangra por los ojos o por el sudor ¿verdad? y que está muy ligada a cuando tienen mucha tensión o están con con la moral muy baja o están muy tensos o la gente está súper estresada que hasta pueden este sudar sangre entonces esto sí es cierto hematoidrosis se llama la condición monje Venancio como tú que estás creo que llorando sangre ¿no? no a mí me a mí me hicieron en un taller de este artesanal así me pintaron mis a mal a mal santo mucha sangre y lágrimas monje Venancio pues entonces tú sabías que existía esa condición hematoidrosis se llama sí está definida este médicamente que es muy rara pero sí entonces lo que le da justificando que realmente pasó esa condición que sí es cierto lo que le pasó sí cuando estaba rezando pero además porque él sabía lo que le iba lo que le iba a pasar espérate monje Venancio ay que ha habido siempre un debate que dónde dónde este le pusieron los clavos a Jesucristo ¿verdad? que si en la muñeca que si en en la palma ¿verdad? esto a raíz de un estudio que hizo un doctor que puso varios cuerpos muertos que donaban y los crucificaba en una cruz y de la mano y de la palma y todos los que crucificaba de la palma de la mano los muertitos empezaban a hacer y se caía se desgarraba la mano porque no se desgarraba el peso si los huesos los huesos de las manos no te sostienen el cuerpo humano ¿verdad? sí sí entonces empezaban empezaban a decir con que no no es no es posible llegaron a la conclusión que entonces debieron haberlo este pues crucificado en con las en las palmas ¿no? en las palmas de la mano exactamente en las muñecas hay más o menos hoy no y quedaron unos clavotes tremendos monje venacio unos clavotes destruye todo y bueno pero este ahora resulta que mucha gente que tiene las estigmas ¿verdad? que supuestamente es que empieza a le empieza a salir sangre de donde Jesucristo fue crucificado simbólicamente todo el mundo decíamos pues la tienes mal el estigma porque si te está saliendo sangre de la palma tú realmente le pusieron el clavo aquí como que checa tu ciencia ¿no? sí como que checa tu ciencia te tiene que salir sangre de aquí no aquí de la palma ¿no? pero ya sabes que muchos santos tienen el estigmata ¿no? que le sale sangre así y este pero ahora se hizo un nuevo estudio y se descubrió que los romanos eran expertos de hecho en crucificar usando las palmas de la mano porque sabían exactamente qué lugares encajara el clavo para que quedara el cuerpo bien y ahí de hecho el médico forense dijo estos son los tres lugares donde se debe haber puesto el clavo para que aguantara el cuerpo entonces que sí se cree que es posible que haya sido clavado en la en la palma de la mano porque los romanos eran muy amasados crucificaban ellos mucha gente eran expertos en esto entonces sabían su negocio muy bien entonces ahora sigue la polémica abierta que sí a lo mejor sí fue la mano oye Luisa dice una amiga fue con su mamá Guatemala y que por allá las procesiones son muy largas y diferentes y también muy famosas las procesiones de allá y que se hizo muy tarde y vieron una procesión pero diabólica a las tres de la mañana ay Luisa cómo que una procesión diabólica cómo estaría eso si tiene más detalles nos platicas al ratito oye va a haber este cuentos de terror ahora Rocco o no no hoy no va a haber cuentos de terror precisamente porque es viernes santo y podemos darle cabida aquí a malos espíritus vamos a sí por eso vamos a tratar el tema más bien de la pasión de Jesucristo tienes aquí a este es algo también que está equivocado esto fue precisamente hoy en Iztapalapa no donde tienes a Jesucristo cargando toda la cruz esota realmente Jesucristo no cargó una cruz es lo que lo que se sabe no yo creo que sí que cargó una cruz que pesaba 40 kilos cargó parte de la cruz monje venancio cargó parte de la cruz cargó cargó nada más un lo que puede ser déjame ver si aquí tengo la imagen esto cargó nada más la parte la parte la parte como se llama de arriba de la cruz la que hace la T es que se crucificaban de varias formas y a Jesucristo la cruz de hecho no era así con la que la crucificaron ¿verdad? sino que era como una T mayúscula esa es la cruz realmente en la que crucificaba una Jesucristo es como una T mayúscula y entonces a él le tocó cargar nada más la parte de de arriba de la cruz es lo que se sabe pero era muy pesada creo que tengo hasta cuánto pesaba esa 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 cosa déjame ver cuánto pesaba la 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 recuerda que tenía las caídas encima de eso tenían tenían las caídas se caían de hecho hasta dicen no hay las tres caídas que no que no sabes que se cae ciento ciento diez libras monje venancio pesaba al menos esa parte de la cruz y fue fue forzado a cargar el madero sobre su ya desgarrada y sangrienta espalda por un tramo de más o menos setecientos metros hacia el calvario pero acuérdate que era un terreno pedregoso que tenía subidas bajadas y se tuvo y no pudo llegar acuérdate que Simón de Sirene lo tuvo que ayudar de hecho en un punto ¿no? pobre Jesucristo dicen que dicen que cuando se caía al caer encima se resbalaba y se caía con entonces con el tronco arriba de él con ese ese madero encima de él dicen que obviamente también le causaba mayor daño físico dice que es donde ahí sí seguramente sí tuvo daños sangrados internos donde se pudo haber fracturado la cabeza también porque al caer te rebota y te rebota en el madero no es una cosa espantosa que le pasa que ahí ya tenía una una serie de sangrados internos que le siguieron aumentando y que además que ya tenía dificultad para respirar el pobre hombre que dicen que pobrecito imagínate dicen que sufrió seis horas en la cruz este seis horas y los que no saben es que en la cruz en esa posición no puedes respirar estás estás así y no puedes ni respirar el pobre entonces imagínate si no puedes respirar si ya tienes las costillas fracturadas los nervios de tus manos dañados imagínate los nervios nada más ahí tienes esto los nervios desgarrados el hombre estuvo en un dolor que solamente no sé no sé quién pueda entender este dolor en el que estuvo y no por ser divino a él una sola gota de ese dolor no se le fue él sufrió todo esto no 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 atroz imagínate tantas horas de agonía y que no podía ni siquiera respirar y cada vez que respiraba le dolía por las las costillas fracturadas por esto no horrendo lo que pasó Jesucristo realmente las humillaciones lo escupían le daban bofetadas aparte y no lo no lo dejaban salvarse acuérdate que Poncio Pilato dije no veo nada malo en este hombre me lavo las manos pero que dicen ustedes y el público crucifíquenlo crucifíquenlo vengan hijos no se la fueron la verdad dice la pactufla de michel dice yo tuve una experiencia en chilapa nayarito fuimos a una misa de sanación con un sacerdote llamado carlo colombiano y otro sacerdote llamado andrés que es de españa y él y este sacerdote el último tenía estigmas verdad te digo no no nunca este es es todo es posible y la gente en oración pues tú puedes pasar muchas cosas y en muchas religiones también pero en este caso estamos hablando de lo que se celebra en el mundo cristiano verdad no horroroso horroroso fíjate que todavía fíjate que según las según los los historiadores la palabra una diga si la diga si es cierto todavía había personas que sobrevivían a crucifixión hay casos históricos de personas que sobrevivían la crucifixión entonces lo que hacían al bajar el cuerpo monje venancio o sea para que para 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 estar seguros de que ya iba iba a morir esa persona lo bajaban y este le quebraban las piernas para que ahora sí quedara mal de todo a todo y además al quebrarle las piernas siguiera tuviera siguiera tuviendo dificultades para respirar pero cuando a cristo ya cuando lo bajaron se dieron cuenta que si estaba muerto y ya no le quebraron las piernas porque si lo han visto como vivo todavía le hubieran quebrado las piernas y así pues este se cumplió una de las profecías quien quien se le ingenió hacer todo este tipo de torturas a un criminal es recordemos que bueno la tortura existe hasta el día de hoy que mucha gente los judiciales torturaban la gente la gente mucha gente que está secuestrada les quitan las uñas hay gente que muere que ha sufrido torturas torturas extremas hasta el día de hoy verdad entonces este pues la maldad la maldad pero en este caso fue un evento público donde la gente estaba aclamando verdad que lo torturaban que lo torturaran que lo que lo que lo que lo mataran básicamente verdad entonces esa moff la cultura de 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 los grupos de gente verdad que quedan que quedan como convencidos de algo y todo el mundo hace lo que hace todo el mundo entonces si todo el mundo como antes cuando linchaban a los a los esclavos o a la gente de color verdad y todo el mundo lo veía socialmente aceptable verdad ver y torturar y quemar vivo a uno como todavía los ciertos criminales que a veces ni siquiera son culpables muchos y otros no donde los queman vivos y los golpean y la gente los está matando ahí este y salen videos que los están matando y los están quemando ahí enfrente de todo el mundo es 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 una forma de 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 que hace la gente en grupo verdad cosa que no haría individualmente pero en grupo como que la gente se atreva a hacer más cosas exacto todos en grupo son más tremendo ahora en este tiempo se tiene que recordar lo que dijo las siete palabras de Jesús en la cruz que son más bien como las siete frases que dijo Jesús en la cruz fíjate que en esta época siempre se piensa en las últimas que dijo y acuérdate que una de ellas fue padre perdónalos porque no saben lo que hacen eso está en Lucas 23 y nos explica que Jesús nos perdona y nos enseña a perdonar de corazón incluso en las situaciones más difíciles imagínate como lo tenían al pobre y aún así le está pidiendo que nos perdone no que nos perdone de hecho de a raíz de este evento bueno ha nacido tanto el antisemitismo verdad dicen a esos ustedes ustedes mataron como les decían a ciertos a ciertos grupos a la gente judía ustedes mataron a Cristo es una forma de antisemitismo una forma de ignorancia porque fue un evento histórico claro pero de ahí muchos los romanos a fin de cuentas fueron los que hicieron esto dice hoy estarás conmigo en el paraíso es cuárdate que le dice a uno de los que estaban crucificados también ahí uno de los este criminales y dice Jesús premia con el cielo a quien se arrepiente y pide perdón así que quien se arrepienta siempre tiene el paraíso es muy bonito es una enseñanza cuando le dice a su mamá y que está en su mamá llorando porque está está a punto de perder su hijo Jesucristo y que le dice mujer aquí tienes a tu hijo Juan ahí tienes a tu madre entonces ahí nos está diciendo que María es la mamá de todos nosotros nos está encargando nos está diciendo estoy muriendo yo pero mamá aquí tienes a toda esta gente que ahora son tus hijos ¿no? muy bonita frase la más triste es Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿verdad? que pues esta es la que más me da cosa es hasta el mismo él sintió que había sido abandonado por nuestro señor padre tengo sed también fue una frase que dijo todo está cumplido ¿verdad? casi al cumplir su misión dice eso y padre en tus manos encomiendo mi espíritu y estas son las frases que dijo en la cruz que mucha gente trata de recordar y que son importantes en Viernes Santo recordarlas sí tú tienes algún recuerdo de Semana Santa monje cuando tú vivías en esa ciudad conservadora del centro de México ah bueno pues en los jueves en los jueves mucha gente sale a visitar los siete templos que cada templo significa una parada o una etapa de este del calvario de Jesucristo que está desde de la visita a los jueces la visita a Poncio Pilato cada templo significa una etapa de lo que fue su calvario entonces lo que se hace el jueves o más bien de su juicio lo que hace uno los jueves santos es visitar siete templos no sé si ustedes hacían eso de chiquitos o lo sigan haciendo ustedes pero eso se hace los jueves algunos también los hacen hasta el viernes todavía se amanecen el viernes visitando templos pero tienen que ser siete templos y de esta manera honras el proceso que llevó a juicio a Jesucristo y hoy pues es con este y todos en nuestras ciudades llegamos a ver en México pues procesiones donde veíamos la recreación de la crucifixión Rosa Ortiz dice para mí estos días son difíciles me identifico con María porque perdí como sabes a mi hija por COVID y es un dolor que no que te desgarra por dentro pues qué dolor tan grande el perder un hijo Rosa qué terrible verdad lamentamos mucho y estamos contigo en tu dolor qué pena que recientemente hayas perdido tu hija por COVID yo me acuerdo que en las ciudades no pasaba ninguna película común y corriente solamente pasaban películas de la pasión de Cristo ándale hasta los cines eran bien portados donde promovían el racismo también porque el Cristo era rubio de ojos azules entonces nos hacían ya inconscientemente ya tenerle más respeto a la gente blanca rubia de ojos azules porque dicen son como los ángeles o son como Cristo entonces era un era un mensaje también lo siento pero eso yo lo único que recuerdo son Cristo rubios de unos ojos azules inmensos entonces ya por por inconscientemente ya en tu mente ya está diciendo ay la gente blanca de ojos azules es más buena verdad es más si dice ayer fuimos en la noche la visita de las siete casas qué bonito que hagan eso visiten los siete templos el próximo jueves el año que viene yo sí voy a visitar los siete templos es bonito porque acá en Norteamérica creo que no se usa mucho eso o en muchas ciudades grandes no se usa ya esto entonces es bonito todavía en provincia la gente las familias visitando los templos es una costumbre social es muy bonita es muy sana que pues te incrementan que te incrementan tu felicidad interna tu sentido de conexión verdad lo bonito de las de las de las familias mira cómo cubren a los santos como dicen los santos los tapan con mantas moradas que son símbolos de fe también es cuando hacen muchas iglesias sí también dicen que es cuando hacen los santos óleos en las en las catedrales que hacen los santos óleos para que ya sea para ungir a los a los ritos por ejemplo bautizos este o cuando ungen a los sacerdotes y también los los óleos santos óleos para la gente que para los enfermos cuando ya te dan tus últimos aceites ya para cuando estás muriendo también que hoy es cuando los hacen los hacen y se los dan a las a las distintas iglesias ahora es cuando lo hacen hoy hacen los santos óleos ayer o hoy uno de los dos días sí bien monje venancio vamos a pasar ahora sí al tema de esta noche quiero que vean los comentarios del público mientras preparo el programa de noche de hoy que va a ser cougars mexicanas que cambio de tema pero no me gustó el tema pero bueno bueno revisando no decía que no se pudiera chismear sabroso creo que chismear si se puede creo que yo vi todo revisé como 10 veces que se puede y no se puede el color morado es de penitencia pero yo sé que tapan a jesucristo y algunas y algunas figuras de las iglesias como señal de luto para que entendamos que se siente estar sin fe y en un mundo donde no haya lo bueno entonces esto nos hace pensar precisamente en este día que estamos que el mal puede acecharnos ¿no? así que pues por eso es importantísimo el que estemos siempre del lado de lo bueno y siempre dice también dicen que es malo leer las cartas o tirar el tarro por lo que a los pies de Cristo los romanos jugaban cartas mientras él moría hoy no las leería yo pero para mí no es malo a ver por cierto por ahí te preguntaron que qué días estás institucionalizando hacer leer las cartas porque hay varias gente que está preguntando por los horóscopos el próximo viernes habrá horóscopos ok hoy veamos no podemos bailar no podemos ir a fiestas no podemos jugar juegos de azar no con una soda ahí vengo no podemos comer carne no podemos pelearnos no hay vestidos no se puede vestir de rojo no puede haber cuchi cuchi no puede haber groserías pero 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 ahí no dice nada que no se pueda chismear así que estamos entrando ya a la segunda parte la tercera parte de nuestro programa de esta noche y ahora sí empezamos con el tema como se debe estamos vamos a hablar de las cugars así que para esto voy a cambiar aquí voy a poner un algo bien tropical bien sabroso y monje venancio dime que es una cugar un puma un puma claro monje venancio en el calor en el calor ponte atento ya ponte atento un puma una cugar bueno en norteamérica en estos unidos les llaman a las mujeres me imagino que ya mayores mayores de 35 años que les gusta de repente salir con más jóvenes que ellos entonces entonces este muchos muchachos jóvenes van a los bares para ligarse a una cuga de eso estamos hablando claro pues que más otras cugars hay monje venancio o sea que tú eres una cugar ah no yo no soy cugar yo tendría que no tú eres una cugar mamá tú eres una cuga granny ok que 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 opina el público monje venancio mándale saludos a ver vamos a ver y pide que nos dé un like tú cambiaste de tema la gente quería hablar de todo esto y tú bueno pues es que también les anunciamos este tema sobre aviso no hay engaño monje venancio sobre aviso no hay engaño y ya también también tenemos que darle a la lengüita un poquito monje venancio que no está prohibido yo les enseñé las reglas y no les decía este arturito dice que muy apropiado bajo una película sobre la pasión de jesucristo ah que bien chequen por favor en en su canal remolacha tv para que pues este vean entonces para ser angelito tienes que ser rubio de azules rocó solamente ay monje venancio es lo que nos enseñaban que no había angelitos morenos ni ni negritos verdad así decían pero bien estamos el tema es cougars este día y vamos a hablar de famosas cougars que te parece esta cougar monje venancio ay ya me estoy riendo como este Josué se parece a ti se parece a tu perfil de tu perfil de tinder ahí está cougars unidos ahora vamos a aclarar de antemano aquí no estamos criminalizando cougars de hecho al contrario estamos diciendo adelante que bueno que ya se están cayendo esas bobadas porque antes se veía muy mal que una mujer que le llevara a cierta edad a un hombre saliera con él y la criticaban y la arrastraban y bueno y ahora ya no porque la mujer ya se independizó la mujer hace tanto dinero como el hombre está en poder en sus derechos y vive su vida en plenitud está más liberada del que dirán claro así que aclaremos que no estamos señalando aquí ni nada porque no mucho menos en Viernes Santo donde no estamos apuntando porque acuérdate que cuando apuntas apuntas un dedo tres están apuntándote a ti ¿estás vivo Monje Venancio? sí sí mira dejen su donación ahí en mi alcance alcance que tienes Monje Venancio ay Viernes Santo Viernes Santo no te pases de salsa roca Monje Venancio bueno vamos a hablar de famosas cougars Monje Venancio famosas cougars una de mis cougars favoritas es ni más ni menos que Nylea Norvind Nylea Norvind Norvind no Nylea Norvind bueno es que yo lo digo como se dice en inglés Norvind oye la como se murió su mamá verdad de Nylea Norvind una sexóloga muy famosa ah pues su mamá era sexóloga no era sexóloga recuerdas que nos dimos cuenta porque una vez estamos aquí aquí en Canadá y estaban hablando un tema de sexología y de repente sale una una tal decía psicóloga y sexóloga mexicana no sé qué Norvind y era esta verdad esta esta la mamá pues resulta que ella fue a una playa de esas de esas nudistas de una playa muy chic de esas de esas de hipsters en Oaxaca no sé si fue cipolite o mazunte una de esas dos y dice que para ella era lo más común nadar en la mañana en la playa y que una vez se metió a nadar en la playa y bueno hay ciertas olas muy fuertes que si te avientan te avientan contra las piedras y yo creo que ella no calculó bien y murió falleció por desgracia no murió nada y encueradita en el agua sí sí ellos se quitaban la ropa y así la encontraron encueradita oye como tu vecino oye como tu vecino de tu edificio verdad que 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 un día se despidió muy contento ay me voy a Costa Rica y de repente ya no regresó dos pisos para arriba sí eso fue el año pasado se fue a Costa Rica y todo el mundo no vayas es la pandemia y todo y ya que que una semana después entro aquí al lobby y estaba lleno de flores y todo el mundo poniendo tarjetas que también en el agua se este entró a nadar y que una que ya no ya no pudo regresar a la orilla lo empezó a arrastrar abajo y aparte le dio unas estrelladas ahí contra las rocas que lo encontraron lleno de erizos no el pobre hombre olvídate pero bueno regresemos con Nailea Nailea le encantan tiernecitos y jovencitos y pues todos los que ella escogió son bien bien jóvenes este por ejemplo fue uno de sus novios se llama José Castañeda y es un artista plástico y ella al menos le llevaba unos 15 años que por la edad no se le echan de ver mucho porque ella se mantiene muy bien ella y otro famoso novio que ella le llevaba mucha edad es es un director de cine que ahorita es como el director de cine más conocido de México se llama Michelle Franco que por cierto acaba de ser en la película esa es una película muy controversial el nuevo orden el nuevo orden donde todos los villanos eran prietos y toda la gente buena era blanca exactamente si si esa me hizo enojar mucho a mi pero esa es otra historia y ahí se puso muy de moda el tema de white sikans exactamente pues este es como uno de esos y eres un white sikan ahí exactamente y si todos los malos eran morenitos ahí y tenían a los pobres blanquitos haciéndolo sufrir si esa película fue muy polémica el nuevo orden no es mala película de hecho es muy buena película pues ella fue novia de él del director hace unos años también y pues es ella fácil le lleva otros 12 años a este joven director y pues quedaron no terminaron mal de hecho él todavía promueve mucho el trabajo de sus hijas la hija de Nailia sale en el nuevo orden precisamente porque quedaron como cuates ellos dos y él en favor siempre saca a las hijas de ella en sus películas que son muy buenas actrices además a mi siempre se me hizo guapísima esta Nailia muy guapa muy linda muy agradable muy simpática y este y bueno tú qué ventajas le ves que una mujer cerra con un hombre mucho más pero espérate monje de Nancyo no hemos terminado este es el de ahorita monje de Nancyo este es Patricio Mercades Patricio Patricio es Patricio es de Argentina Patricio mucha gente de Sudamérica se llama Patricio muchos chilenos muchos argentinos es de Argentina le 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 lleva creo que este sí le lleva al menos unos 20 años y es 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 este que es otro artista pues fíjate que hay muchos hay muchos hombres jóvenes que prefieren a las mujeres mayores también es es algo que dices es es pues sí es es algo así como así como la comunidad LGBT hay gente que le gustan más jóvenes claro que bien que mientras haya amor que se disfruten y todo eso y me encanta que ella le vale a madres así que ella ella ya tuvo sus hijos tiene sus hijos ah pero a ti te va la cosa no es todo no siempre fue así el primer marido de ella no era tan jovencito yo creo que por eso ella está tan ahora que dice no ahora puro joven el primer marido de ella eh es ni más ni menos que el papá de Camila Sodi y se llama Fernando González ok entonces uno un hombre de la élite de México empresario efectivamente y él estuvo él fue el esposo también de Ernestina Sodi la hermana de Thalía y pues Camila Sodi es la sobrina de Thalía entonces es algo que a él le gustaban jovencitas jovencitas ajá entonces terminó y güeritas terminó con Ernestina y se fue con una más joven que es esta Naila Norbin y esto fue hace tiempo hace tiempo entonces este sí era de mucha edad para Naila Norbin pero no le importó con él sí tuvo los hijos y con él sí con él sí dijo aquí este sí es este sí es el del dinero aquí hay que darle los hijos ya después me divierto dijo ella así que después de esto dijo ahora de aquí adelante puro jovencito pero sí tuvo es que mira la verdad que hay muchos hombres que no envejecen bien no este hombre no envejeció bien está feo probablemente estaba joven guapo de joven pero velo ahí las cejas todas peludas la cara ya toda arrugada acabado ya se ve que ya no tiene mucha potencia por ahí hasta se les ve en la cara no y lo mandó a volar ella dice ya ya te di mi ya te di mi juventud ahora yo voy por la que a mí me guste y pero yo creo que por eso le gustan tantos jóvenes porque su primer esposo le llevaba mucha edad a ella y ahora ella quiere carne fresca es jaguar es cúgar espuma hay hombres maduros guapos pero este a ver dame cúgar dame tu cúgar ay pues te se ve muy bien mira los colmillotes los tienes bien afilados afiladitos yo no estoy criticando a nadie aquí de hecho felicito a alguna de ustedes está saliendo con uno más joven que ustedes adelante ya cambiaron los tiempos es el nuevo orden seguro necesitaban tu permiso papacito si necesitan mi permiso aunque no lo creas mucha gente necesita mi consentimiento con joven este bueno pero te digo que es epidemia y ya todo el mundo anda mira me faltó este de Nalea Norbin este fue como un noviecito que tuvo entre uno y entre otro no tremenda mi Nalea Norbin le encanta no pues está no ella le dice ella no le dice no a nada ese no ese no ese está no no se me hizo tan guapo no no ay mira lo tienes tan preocupado una que se buscó uno más joven también con ese saludo de Cholo le hace así sí fue Ana Bárbara verdad que anda con el famoso Ángel García que le lleva a Ana Bárbara facilito unos 20 años y fíjate que han sido muy felices ellos dos han formado una linda familia y ella dice desde que entró a su vida hace uno se formalizó esto como hace unos tres años que ha estado muy feliz y que le ha funcionado que eso es mentira de que ay no te cases con uno más joven que tú no va a funcionar no ella está feliz Ana Bárbara con su amor y ella le lleva al menos 20 años así que gracias Gabriel Gabriel Vergara dice hoy es su día feliz Viernes Santo claro la santidad de luto hicimos todos hemos estado muy ocupados aquí en el convento en el seminario estamos haciendo estamos de plácemes aquí en haciendo muchísimas cosas a mí me dijeron los monjes visite de santo de santo así me pusieron así porque estaba alguien guapo que sacara muchas muchas este limosnas y así que al ratito me subo en un en un estante y así me voy a poner mi cara así anyways oye de otras maneras que hacen bonita pareja sí o no a mí me encanta esta pareja de Ángel Ángel Muñoz y Ana Bárbara se ven fantásticos a ustedes qué opinan y ella le lleva 20 años una trampa maldita una trampa que me acuerdo una trampa maldita y no se pudo salir Ángel de ella el señor se ve feliz y ella se ve bien contenta como que como que la tiene bien contenta pero hoy no hoy es viernes santo acuérdense pero no es la no digo todas ya quieren jóvenes ahora es la qué les pasa de qué de qué se trata esto no acuérdate la famosa a ver si tú fueras heterosexual rojo la cúgar número uno a ver si tú fueras heterosexual tú saldrías con una muchacha con una muchacha vamos a decir que tuvieras que tuvieras unos 25 años saldrías saldrías con una con una muchacha de 20 o saldrías con una muchacha de 35 si yo fuera un hombre heterosexual heterosexual de 25 si saldría una de 25 una de 35 años una de 20 una de 35 no sé de quien me enamore verdad si la de 35 me enamoro el punto el punto si el punto es que yo estaría traído a la de 35 años mira hay gente que le gustan las las aniñadas que están así que las cuiden que las protejan hay que cuídame que protégeme que las estén celando y hay gente que al contrario hay hombres que les gustan una mujer que ya que ya no ya están ya están dejando esas niñerías y esas y esas condependencias y ya dicen ok vente vente vamos a pasárnosla bien a gusto ya ya de alguna forma están más menos este ya no están esperando su príncipe azul sino están esperando un compañero ¿no? entonces pienso que que eso es bueno fíjate que tengo ahorita una amiga en el trabajo que somos muy amigos bueno nos dicen hasta novios ¿verdad? a mi amiga muy guapa a mi amiga este parece ya te la he enseñado fotos de ellas ¿no? parece como que fue una una chica de playboy hace unos años y ya y quedó muy bien ahora y esta tiene 40 años y yo digo yo estaría atraída a una mujer más grande definitivamente porque son más estables más seguras tienen experiencia y la verdad que te pueden de alguna manera emocionalmente apoyar mejor sobre todo si no estás muy bien se siente más sabroso estar con una persona grande así que bueno Alba Aguirre suertudota dice siempre tenía pretendientes más jóvenes que yo pero los prefiero los prefiero mínimo un año menor ah yo no sé si creeles porque dicen ah yo no ando con jóvenes les voy a poner un detective a ver si es cierto a todas ustedes seguro que alguna de ustedes acepten el chat que anda con alguien más joven ya te dijeron mentirosa Alba Aguirre no no es que no hay ahora resulta que nadie del chat sale con alguien más joven que ustedes por favor alguien tiene que decirme si yo soy cúgar y estoy orgulloso de eso orgullosa de eso este y bueno Ninel Conde pues olvídate también le llevaba más de 20 años a Larry Ramos y ella dijo yo me caso el famoso colombiano que ahora está profugo de la justicia que dejaron que soltaron los bobos mira lo que sí es cierto es que un hombre de 20 años entre 20 y 30 años ahora sí que en la cama tiene mucho aguante la mayoría no es pecado hablar de 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 ay que peluquín tan malo tiene ese hombre estará muy joven que en él pero mira ese peluquín no sé que tenía que las volvía locos porque acuérdate que nada más a ella anduvo con Frida Sofía y con medio mundo y esta se encaprichó sabiendo que era un pájaro de cuentas hasta se casó con él y todavía le vale a Ninel Conde pero Ninel Conde es lo que llamamos una cúgar porque ya le gustan jovencitos a ella y ya no te estoy diciendo 10 años menos estamos hablando de 20 años al menos jóvenes así que está de moda ahorita estar con uno más joven pero ahorita es epidemia todo el mundo anda con alguien más joven pero no nada más hombres no nada más mujeres también hombres porque hay que hablar parejo ¿no? pues es que está difícil estamos hablando por las constricciones sociales que tenían las mujeres antes que era mal visto que salían con hombres más jóvenes que ellos bueno aquí está el de moda es el pachino el pachino ahora está saliendo con una que es una una que se llama Nor Alfala que este él le lleva a ella 55 años 55 años ya nada más por el dinero que tienen bueno la cosa es esta monje venancio muchos dicen no es ella 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 es rica también yo lo primero que dije es ay esas esas que andan tras hombres ricos porque ella además ya fue novia de otra gran celebridad ni más ni menos que de espérate que no sigue Arturito por amor de Dios de Mick Jagger ¿verdad? ella ya había sido la novia de Mick Jagger cuando tenía 23 años ahorita tiene 28 años o sea ya le gustan gente de mucha 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 edad a esta chava pero a ella le gustan genuinamente porque ella tiene tiene su ella ella supuestamente tiene dinero yo dije ay que interesada ¿verdad? porque no y se da el lujo es rica y ella se dio el lujo de mandar a volar a Mick Jagger y se fue y se buscó a otro millonario que de hecho se parecía a Mick Jagger también no me pregunten su nombre entonces ya tiene un historial la la nor de hombres de hombres ricos y de mucha 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 edad y pues a nadie le extrañó que ahora ande con este al pachino al pachino le lleva casi 55 años y los han encontrado juntos saliendo cenando y felices los dos antes se antojaba mucho al pachino pero ahora ya están la decadencia total de plano está ya muy grande lo vi en los oscares no ya se ve bien jodido ya no soplan sorry ya no sé qué o sea a lo mejor ya la compañía vean Ivy Sparks qué tal nuestra amiga aquí está qué tal cómo estás le mandemos un saludo a su chacalito Eric David mira Ivy Sparks Cougar ya yo ya conozco al Eric David y está mucho más joven que Ivy Sparks también es Cougar Ivy Sparks no pues ya está ya es Cougar lo siento mi Ivy te ves muy bien pero ya eres Cougar oye es cuando te das cuenta que eres Cougar ¿no? es un golpe bien feo alguien te lo tiene que decir dice que lo único que le gustan mayores que tengan ocho pulgadas mayor es viernes santo por favor pulgadas de altura o sea de altura que estén más altos exactamente viernes santo compórtense por favor se venden se venden amores jóvenes mira Luisa yo soy Cougar le llevo cinco años a mi esposo eso no eso no es Cougar oficial un aplauso no no a ver un momento vamos a definir la edad oficial de una Cougar en relación a su novio más joven cinco años no es mucho monje ya de cinco años para arriba es Cougar no escuche técnicamente monje yo diría tres sitios para definir Cougar y muchos de ellos dicen que ya cinco años que les lleven si son Cougars entonces un aplauso a Luisa aplauso a una Cougar tenemos más Cougars esta noche a ver chicas hay más Cougar yo también soy Cougar yo soy Cougar yo salí con alguien tres años y medio menor pero era inmaduro y los demás son mayores a mí más de diez años sí mira porque si es inmaduro fíjate que hay gente que es inmadura pero que es está dispuesta a aprender que son de mente abierta pero si es inmaduro y dice está conmigo pero también está pensando en los en los videojuegos o en las otras tres novias pues no qué flojera claro mira otra famosa famosa Cougar ah la Mismundo la Mismundo la Mismundo la Mismundo la Mismundo la Mismundo sí ya fue Mismundo en el en el como en el 2000 como en el en el 2000 fue Mismundo ya le lleva mucho yo creo que le lleva al Nick Jonas unos dicen que le lleva diez años no creo si fue si fue este Mismundo en el 2000 y tanto no en el 2000 no esta ya le lleva dice que diez años yo creo que le lleva unos veinte años al menos al Nick Jonas que los papás se enojaron mucho del Nick Jonas porque le dijeron cómo te estás casando con una mujer ya tan grande y que le dijo él es la que yo quiero y la que a mí me gusta y que supuestamente son súper felices los dos pero le lleva veinte años al Nick Jonas y ella se ve muy bien se cuida muy bien pero ella es una cuga oficialmente cuga si se ve muy bien y además bueno la piel morena francamente dura más la piel morena dura fresca y juvenil mucho más tiempo digo digo si hay eso es cierto y bueno las mujeres hindúes lleven lleven hay cugars para si me ganó otra famosa cuga habla de cugar que más dicen a ver es la esposa de cugar depende del hombre joven yo tenía cincuenta y cuatro mi novio veintidós lo dejé solo hablaba de trabajo comida solo hablaba de trabajo y comida ay pues cuéntame una buena experiencia caramba miren Hugh Jackman Hugh Jackman eh 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 él el famoso Wolverine yo no sabía pero su esposa tiene sesenta años y siempre le llevaba una buena edad a él desde que era joven ella siempre fue mayor que él y eso han sido muy felices y no la suelta y ha sido el amor de su vida su esposa se llama Deborah Lee y ella actualmente tiene sesenta años él ha de estar en sus cuarenta y algo eh y pues se llevan quizás mínimos han de llevar unos dieciséis años entre ellos dos y así siempre hay una diferencia y dice que es su mejor pareja entonces en este caso sí ha funcionado y él puede tener la mujer que él quiera del mundo y él se queda con su mujer de sesenta años porque muchos lo que hacen es cambian rápido a las esposas una vez que son famosos y tienen dinero pueden tener a cualquier mujer que ellos quieran y usualmente van por alguien joven con las mujeres jóvenes o los hombres jóvenes también las gays que también están aficionados que solamente tienes que ser de tanta edad que no mayor de veinticinco años una cosa así que dices híjole y los ves y les ves la cara todos viejos cuando los ves en las aplicaciones tienen cuarenta y cinco y dices solamente uno de menores de veinticinco y dices ay pues y tú que tienes que merezcas algo así mira una que no era Cougar bueno que no le gustaban tan jóvenes era Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán de hecho siempre estuvo saliendo con gente de su edad ella se casó acuérdate que se casó con Pablo Moctezuma el hijo de esa famosa socialite y a la mejor amiga de María Félix de hecho María Félix fue la madrina de bautizo de Frida Sofía pero fue la mamá la mamá de él fue la primera que le avisaron cuando se murió cuando encontraron muerta esta madre exactamente Estela Moctezuma la mamá de Pablo Moctezuma fue la que encontró el cadáver de María Félix porque eran amiguísimos pero María Félix aceptó ser la madrina a condición de que Silvia Pinal no entrara a la a la misa de bautizo entonces Silvia Pinal qué mensa la verdad yo no había aguantado eso de María Félix se tuvo que esperar afuera no pudo estar en en la misa de bautizo de su propia nieta porque María Félix no quería dos divas en un mismo lugar y dice que no se arrepiente que ella quería que su nieta Fidasofía tuviera a María Félix de madrina ay no sé qué humillante ¿no? pues ahí fue la hija fue la su hija esta alejada fue la que le vio haber dado su lugar pero la gente es arrastrada oye fíjate que dice Inés y no a mí la verdad los hombres más jóvenes que yo me dan hueva si los de mi edad son inmaduros mucho más cuando son más peques pero es que no todo sale mal acuérdense no todos son inmaduros y hay una inmadurez y hay una inmadurez bonita donde es este donde la gente es abierta está lo más feliz con su hombre le lleva 20 años está contenta y dice que es la mejor relación que ha tenido no se cierren tampoco bueno es que lo que dicen no todos son maduros hay gente que que es que es demasiado inmadura ¿verdad? también es eso como a mi manera dice nada más hablaba de comida del trabajo hay gente que nada más te habla del fútbol o que no más que nada que no había una conexión pero si está si hay una una conexión emocional o algo en común o algo bonito o se nutren mutuamente de sus energías este pues es cuando funciona la cosa independientemente de la edad ¿verdad? eso ese sería el asunto oye pero el esposo de esta de esta Alejandra Guzmán este Moctezuma Esteban Moctezuma ¿cómo se llama? Pablo Moctezuma Pablo Moctezuma fíjate que es 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 como esos son que son hombres feos guapos y formales ¿verdad? sí no está mal no dices ay guau que belleza de hombre no sería un modelo no pero se ve con personalidad sí se ve besable ¿cómo no? sí una belleza muy masculina viernes santo viernes santo viernes santo amén y un color de piel precioso un color de piel moreno precioso creo que fue el mejor esposo que he tenido la verdad muy decente el señor ¿quién? ella oh sí no el señor muy decente Alejandra Guzmán ya sabes que es mal pero después ya Alejandra Guzmán empezó a entrar por jovencitos a tal grado que terminó ya en el ridículo ese famoso que todos sabemos cuando pues salió con el hijo de su el novio de su hija luego Cristian tenía 27 años no manches y Alejandra Guzmán casi 54 años 53 años ahí la inmadura fue Alejandra Guzmán está bien vas a andar con alguien joven muy bien pero no tiene que no sea el novio de tu hija sí o sea lo hacen por pues por sentirse seguras se sienten se siente como crecieron echadas a perder siendo las más bonitas o las más famosas y consentidas llegan a cierta edad que pues obviamente ya no lo son pero ellas quieren seguirse creyendo eso y dicen ¿cómo lo hago? pues le bajo un novio a mí no es lo más bajo que he escuchado y he escuchado varios casos de así de mamás les bajan los novios a las hijas mira Azucena no sé qué le pasó o que le ha escuchado qué ha pasado dice hombres y mujeres que anden con jóvenes solo perderán su dinero y sufrirán cuando los voten por uno de su edad de esa edad es es que hay que ver es que tú no tú no vas a andar con alguien más joven porque está más joven tú vas a andar con alguien más joven porque estableciste una conexión bonita porque no estás comprando ese cariño sino a la persona que le gusta una persona de tu edad y tú te gusta una persona más joven y está la conexión pero si tú estás diciendo ay pues como estoy millonario o tengo ricos o tengo papeles pues me voy a comprar uno ay no sean pareja estos dos no sé la verdad por interés no Alejandra Guzmán y Cristian Estrada no hacían pareja la verdad que fue no 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 si lo comparas a Pablo Mactezuma mira esto con lo que andaba y además el hijo de su novia con razón la filosofía no quiere saber de ella es mala cúgar esa es una mala cúgar está bien andar con jóvenes pero no con los novios de tu hija mira morra mala cúgar yo esto se ve con un hombre de más de 50 hola mamá bien podría ser mi papá mala cúgar no mala mala oye hay unos hombres pues si es un hombre de 50 que te va a apoyar que te está que te va a apoyar que te quiere que te da cariño y atención pues que padre oye es el hombre más sexy del mundo monje venancio el ahorita el hombre quien es el hombre más sexy del mundo el que todo el mundo se derrite por él ahorita en este momento si el que no hay una mujer que no le encante ese hombre hay quien hay hay un hay un moa un como se llama un exacto jason momoa jason el acuaman cuando él tenía ocho años dice que se enamoró de esta actriz lisa bonet que guapa él la veía en los ochentas o no sé cuando tenía ocho años que la veía en programas y que él decía un día va a ser mi esposa pero el chiquitito imagínate que está chiquitito y estás viendo esta mujer es como si no sé hubiéramos visto tú y yo a Andrés García ¿no? un día Andrés García esos chiquititos bueno pues él veía a lisa bonet y decía esta actriz un día va a ser mi esposa pero se llevaba ya pues bastante edad ya digo que era su su crush de cuando era chiquitito y pues nada que se cumplió él hasta que no la encontró se la presentó fue una obsesión toda su vida y finalmente pues se se casó con ella oh se casó con ella y entonces ella ¿cuánto le lleva de años? ¿unos 10? ¿15 años? no que 10 ni 15 años imagínate fue estrella de los ochentas bueno pero el otro tampoco no se cuece a primer error a ver aquí aquí bueno yo creo que le lleva al menos 25 años fácil 25 años le lleva a Jason Momoa pues no aparte lo acaba de cortar que ya no tiene ella pila para andar con él que ya dice ya ya dice búscate otra que seas muy feliz ya no tengo ganas de esto ya no aguanto y el hombre está ruéguele y ruéguele que regrese con ella él sigue enamoradísimo de Lisa Bonet alguien que se apunte alguien que se apunte con Jason Momoa le gustan así le gustan morenitas de ojos grandes ya ahora si no es que fue a los oscares y fue solo y hasta hizo una comediante una broma como dijo ay está solo verdad pero es que todo el mundo sabe que ya Lisa Bonet Lisa Bonet lo cortó le dijo sabes que ya ya no tengo ya no tengo ánimos para andar cuchi 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 todas las veces que tú quieras búscate una joven ya ya saca entonces ya terminaron los dos pero porque ella ya no puede con el ritmo de Jason Momoa pero este es el máximo galán del momento y el máximo galán le gustan bien mayorcitas ya mira el problema el problema es que si una mujer tiene 20 y anda con un hombre de 40 cuando la mujer tenga pues 35 pues el hombre ya va a tener este 55 ya los 55 muchos hombres ya batallan ya tienen problemas de próstata ya están panzones no se colonoscopías no hombre ya mucha gente muchos hombres no no este no se cuidan bien verdad y ya están ya se ponen muy feos no 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 prácticamente son son pocos los que se ven bien ya después de los 50 ¿verdad? Monje Rocco ¿eh? ay pregúntale a Madonna la cugar número uno Madonna esa es ridícula y esa señora puro pellejo qué bárbaro ridícula le lleva 30 años a Barhim Saibal ya no están juntos pero anduvo anduvo como dos años o tres años con este jovencito el muchacho de veinti no sé veintitrés veinticuatro años y ella casi cincuenta y tantos en ese entonces porque ya está sesenteando entonces y ella es súper cugar y es y ella dijo ah yo ando con jóvenes para demostrarle a las mujeres que pueden empoderarse de su cuerpo y salir con quien les dé la gana no importa la edad mira otra que mira otra que es que casi casi se graduó de cugar pero no dice hola monje yo me casé con un hombre más joven le llevo cuatro años y ya llevamos veintiséis los feliz felizmente casados que andale está bien pero técnicamente no es cugar pero te damos un aplauso por ser cuba light cugar light y mira lo que la presión es las presiones sociales en la universidad mi novio era más chico que yo y me decían azar tacunas así les dicen también y como uno de tercero de preparatoria si puede si puede andar con una de nadie le dice nada verdad aquí estamos a contrario aplaudiéndoles a ustedes lo que en ningún programa vamos a hacer les aplaudimos el que sean cugars y estén desde la selva listas para saltar sobre las de acuerdo y si a mí tampoco se me hace muy bien lo de las parejas menores que uno ay no no escupan para arriba que al rato les voy a ver con alguien con 20 años menos que ustedes no van a tener mi vergüenza para verme mente casado pero no sé si él es el menor de la relación o es donde la misma edad eso sí no sé a ver monje ahora sí diles que nos den un like y activa la campanita dice Mike Wazowski que cuando le mandas una medusa pues nada más pon tu foto de la mañana cuando te paras y es una medusa mira aquí estoy viendo todavía foto de Cristian Estrada con Alejandra Guzmán bueno de que se vuelan se vuelan la verdad luego el novio de su hija no manches eso sí estuvo mal mal cugar mal cugar a ver qué nos dice Arlene aquí todas las mujeres y todos los nos están diciendo yo siempre he tenido el problema en conocer a hombres de mi edad la mayoría que desean conocerme son muchísimo más jóvenes que yo y los de mi edad lucen como mi papá pues entonces es cierto a cierta edad muchísimos hombres ya no se cuidan mucho más en México yo veo muchos muchos que tampoco no hacen mucho deporte no hacen muchas cosas y ya los a los a los este a los este 45 ya se ya dieron el viejazo ya están bien no 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 mejor si te sale uno más joven Arlene órale adelante mientras tenga buenas intenciones no importa la edad no importa la edad a ver en mi municipio hace muchos años una mamá de la amiga de mi hermana ya me confundió en mi municipio hace muchos años una mamá de la amiga de mi hermana aunque ya le agarré andaba con un muchacho cuando iban al tenis todos los veían muy raro porque ah porque estaba más joven porque estaba mucho más joven ay pues pues que digan misa mientras no te paguen tus impuestos verdad mientras no te paguen la renta que digan misa hay que muchos dicen ay es que es que no van a salir las relaciones pero a veces no es la la diferencia de edad a veces es que ya la pareja es conflictiva o sea no no le echen la culpa a la edad ya por ejemplo ¿qué relación va a salir bien con Paulina Rubio? Paulina Rubio es puro relajo es conflicto es drama a lo mejor ella se en tu cabeza Paulina Rubio ¿no? no no yo que yo sepa es un relajo ella estuvo con este que estaba súper jovencísimo lo conoció de hecho en un concurso en La Voz allá en el 2012 Gerardo Basúa cuando el muchacho estaba veinteñeando no sé qué edad tenía veintitrés veinticuatro ella ya estaba en sus cuarenta y tantos y pues acuérdate que fue una relación muy comentada con este cantante mexicano es que ahora sí que todos esos jóvenes artistas o se los echaban las cugars o se los echaban los productores de Televisa ¿verdad? como este carbón como carbón como origel como el tesoro no hombre andaban con los caminos bien descarados los cugars por todos lados ¿no? Luis de Llano tremendo cugar ¿no? esos son malos cugars malos cugars malos cugars mira está guapo este Gerardo Basúa bueno pues ya terminamos de hace cuando luego tuvieron un hijo que se llama Eros 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 que significa amor Eros que significa amor y ahora puro pleito entre ellos dos así se llamaba una tienda de videos porno ahí en El Paso Texas llamaba Eros me platican me platican bueno aquí mi punto es de que no es porque la diferencia de edades es porque también ya estos artistas tienen una personalidad complicada que no saben andar en una relación en una una relación para que funcione tiene que haber sacrificio tiene que haber negociación no es nada más mis chiles o mis frijoles tiene que haber un 50-50% y estas artistas no están acostumbradas a ceder en nada entonces obviamente los fulanos se cansan de ser ahí los 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 recoge trapos y los que les limpian los zapatos y todo y después se revelan entonces ay la dola mira lo que dice Putin es muy sexy no ya ya se pasó estaba estaba hace unos 20 años pero ahora con tantas cirugías pláticas que hizo no ya no ya no todavía el de Francia está guapo Sarcoy ¿cómo se llama? ese está guapo pero bueno Paulina Rubio es otra famosa cugar ella ya no anda con nadie grande ella puro jovenzazo y tiene que ser 20 años ella tiene 50 años te digo si anda con uno de 55 pues ya ya los hombres ya no no ya no ya no y antes de pasar a otros casos más te invitamos a que nos des un like en estos momentos somos aproximadamente en 95 llegamos a ser como 110 esta noche denos un like en estos momentos ¿a poco no nos hemos aventado un programa con todo de variedad? les dimos la pasión del señor jesucristo las tradiciones y ahorita estamos en el chisme sabroso denos por favor un like nos los merecemos denos un like comenten por favor y mándenos besos y abrazos en este viernes santo que se los estamos haciendo santo para que no salgan para que no se expongan en la calle porque acuérdense que el diablo anda afuera en viernes santo mucho cuidado saludos a verónica concha saludos saludos a sandy bell este que dicen dicen va en cuasas que ya le mande su 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 medusa ok va una dos tres no no me gusta monje de nación va una medusa para todos ustedes y ahora va el tilín tolón activen la campanita no nada más suscríbanse tienen que suscribirse al canal de los monjes en esos momentos y activen la campanita venga monje con mis pestañitos de niño dios mira uno dos tres tolón tolón tilín tilín tolón tolón otra vez monje de nación allá tilín tilín ya mándame un donativo tolón tolón mándame 10 dólares y tengo otro han pagado 50 dólares por ese tilín tilín tolón tolón cuando podían donar en un mes se va a resolver mi situación con youtube venga aunque ya nos dieron un like ah que es cierto que te mandaron un mensaje los de youtube que dijeron que tu cara es muy vulgar para youtube que bárbaro monje venancio mira mira ahí está esa es la cara del futuro cougars del mundo unidse unidse no tengáis vergüenza está bien amar a cualquier edad que no les dé complejos ni traumas ustedes amen amen sin que les importe el que dirán es que mira dice por ejemplo conozco un muchacho que lleva muchos años casado con una señora que es mayor que su mamá pues mira es que es esto muchos 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 hombres se casan porque quieren formar una familia no este entonces si tienen 35 años pues no se van a casar con una mujer de 40 porque quizás quizás pudiera tener sería más difícil que hiciera una familia entonces por eso prefieren una mujer más joven pero si ya ahora fíjate que hasta las lesbianas las quieren jovencitas pero si ya están en una etapa donde buscan una compañera de vida de compartir todo pues el de tener hijos se pasa a segundo plano y nuevamente pues si si se quieren ya ay esa Ellen cae gorda ya tiene una fama de le lleva también como 20 años a Portia de Rossi pues si pero mira le lleva 20 años y 20 millones de dólares también 20 millones al menos unos 150 millones de dólares así que y Portia de Rossi dicen que no era lesbiana pero que cuando vio el dinero dijo ay si la otra también la otra que tiene un corte de pelo bien de cara la primera también que no era lesbiana pero que por dinero dijo si si se me va su nombre si que le encontraron loco tiene una casa aquí en Vancouver tiene una casa aquí en Vancouver tiene una casa en Vancouver si que le encontraron como loquita una vez así divagando en el desierto ay como se llama la primera ayúdenos caramba ustedes saben como se llama la primera novia de Helen de de Helen de Helen de Janaris que creo que se llama Ann algo así Ann Ann Hedge Ann Hedge o algo así se llama a ver pues estamos viendo aquí a ver uy tienen un 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 chismería en el en el chat todos acercan menos de nosotros no están hablando de lo de Cougar mira dice yo fui Cougar mi ex le llevaba seis años y todas mis parejas le llevo de dos a seis años muy bien Jitza bravo un aplauso con este hay tiene que ser mayor que yo hay que no la edad no importa mis señoras Cougars saludos a Claudia Maldonado y que ya dio su like a ver ahora que dice Pandita Chelly hola monjes yo me casé con un hombre cuatro años más joven llevamos twenty six years viviendo felizmente casados wow a ver dice me encantan sus programas lo único que no me gustó cuando fueron con las relatos de ahí la mala suerte ay bueno es que somos embajadores aquí de la buena paz los monjes tenemos que llevar nuestro mensaje de amor y cariño a todos lados corazones azules a todos lados somos es parte de nuestro trabajo hacer este quemamos incienso en todos los canales no se crean estamos así en el show y por abajo tenemos un un este un smudging estamos quemando incienso hierbas y y y como se llama y y copal si cuando estábamos con relato yo tenía así una tenía los deditos así cruzados en forma de cruz señor señor protégeme bien no es cierto no es cierto Andrea te mandamos saludos por ahí y creamos que te íbamos invitar en el programa así que estamos arreglando eso también Pamela se quería subir en una ocasión así que tenemos que invitar a Pamelita bebé a que venga aquí al programa saludos saludos a Michelle Michelle te mandamos besos saludos a Tony Villa saludos a Richie que hace tiempo no sabemos mucho de él saludos a Chavilla que hoy ha de estar ha de estar exhausto de ver el desfile de Iztapalapa de la de la procesión me imagino fue hora fue hora eso él me mandó todas estas fotos maestro Chavilla gracias por las fotos gracias a esas fotos hoy les traje la procesión de Iztapalapa él me las mandó lo que es tener amigos cuates como el maestro Chavilla es muy buena onda tenerlo de cuate pues monje venancio y llegamos con la última cúgar de esta noche vamos a seguir haciendo comentarios hola monje mi primera pareja de papá de mi de primera hija tenía 10 años menor que yo era 10 años menor que yo él falleció en un en un accidente ay pobrecito ay qué triste cuando se mueren jóvenes la gente dices ay todo lo que les falta de vivir después me casé con un hombre 13 años mayor que yo que hasta ahorita seguimos juntos mira ella probó de los dos ya dijo primero uno mayor que yo y uno menor que yo y ahora uno mayor que yo así que así que así se hace se pruebenlo y si no les gusta pues ni modo pero ya probaron porque creo que lo bonito es que a veces una relación más joven que tú te hace recordar algo romántico que ya te olvidaste traen todavía esa visión romántica y de repente pues te dan esos momentos que hace tiempo no vivías entonces tienen cosas muy suaves andar con una persona más joven sobre todo si te hace revivir épocas pasadas oye dice la morra que Jason Momoa tenía malas mañas ¿no? pues sí la verdad que no no sabemos no sabemos ¿verdad? que malas mañas tenía a lo mejor era muy pervertidón o la otra le cayó bordo ¿verdad? fíjate que unos nada más los usan para tener hijos y ya por ejemplo María Carrey tuvo su hijo con el Nick Cannon y lo mandó a volar hay unos hay unos que les gustan muy mayores que ellos pero tienen un fetiche que a veces le dicen mamá ole mami 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 ay no tampoco no no pues a qué tal a ellas les gustan a lo mejor ellas dicen dime mamá dime mamacita mamá pues está como los gays ¿no? que les dicen daddy 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 ay no María Carrey no sé anduvo con su jovenzazo ella supuestamente que le llevaba 12 años pero no me salieron los datos como dice Obrador y al menos le llevaba 15 años y nada más lo tuvo para hacerle dos hijos y lo mandó a volar algunas nada más los quieren para sus hijos y dicen ya ya tengo mis hijos vámonos a volar pero si lo agarró jovencito también María Carrey mira Adela yo me pico en los sentimientos nunca en la edad exactamente dice que que cuando cuando van a Acapulco cuando vas a Acapulco ¿tú conoces Acapulco Monje Rocco? no no sí 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 conozco muy chiquito fui a Acapulco sí muy chiquito allá por los 60's sí 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 pero tú sí conoces mucho Monje Venancio sobre todo este la playa condesa no a ti te dicen la quebrada en la quebrada en la quebrada a ti te dicen no cuidado no nos podemos reír bien el santo la última pareja también nos demuestra que han sido muy felices Susan Sarandon y su novio Jonathan Bricklin se llevan 32 años y hasta la fecha siguen felices dicen nos vale madre lo que digan de las edades lo que nos digan nuestros amigos nuestros familiares nosotros llevamos esa relación y somos muy felices los felicitamos y felicitamos a todos ustedes que se han atrevido a romper los convencionalismos y han andado con personas más jóvenes aunque no le aunque digan las cosas y sus amigos o sus familiares ustedes dicen me dejo llevar por mi corazón y a fin de cuentas lo que importa es el corazón así que corazones azules para todos los que siguen su corazón mira aquí nos platica Susana Drama dice yo lo digo porque a mí me ha tocado ver viejos haciendo ridículo y una vecina llorando y rogando por el amor de un chico de 26 años no, no no hay que rogar sea lo que sea no rogar si uno si uno más joven se te acerca que él se acerque a uno que uno andarle rogando no 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 bueno quien no quien no es Cugar en el espectáculo está pensando en Verónica Castro ¿no? Verónica Castro anduvo con Yolanda Andrade pero es que si si estás hablando de una muchacha de 20 años pues obviamente sus galanes van a ser van a ser mayores que ellas no van a andar con Verónica Castro cuando anduvo con Yolanda Andrade ese es Torale y Cugar era una Cugar ya ya estaba en sus 45 46 años oye lo que dijo lo que dijo Josué el satánico que era que Verónica Castro estaba bien metida en eso del satanismo ¿verdad? no se menciona esa palabra es Viernes Santo Monge Venacio ay perdón disculpen y todo es permitido todo es no es permitido todo es prohibido Monge Venacio volvemos a repetir excepto excepto chismear si se permite en Viernes Santo ay no ahora los hombres de 50 parecen de 30 y tantos se cuidan mucho más algunos que los de mi edad hay unos es que a esa edad si te cuidas te ves bien pero si no te cuidas das el viejazo ya 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 mucha gente ve el viejazo así que hay que cuidarse para ver si es lo mejor que se puede haber uno en su edad Monge Rocco es una Sugar Mami dicen por ahí ¿quién dijo eso? no 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 ayer nada dijo Marisu es una Sugar Mami ¿qué les pasa? Monge Venancio pues vamos vamos despidiéndonos Monge Venancio vamos a recordarles a todos ustedes que estos días son de reflexionar de pensar de pensar en el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en todo lo que pasó ya les enseñamos una radiografía de su dolor que pasó y podemos entender que sufrió mucho y siempre tuvo hasta el final un pensamiento bonito dijo Dios perdónalos porque no saben lo que hacen siempre tuvo la compasión para quienes lo trataron inclusive mal así que por eso no vamos vamos a bailar no vamos a tomar a tomar ay no sé se mantuvo una cervecita ahorita este decir groserías cuchicuchi vestirse de rojo pelearse con la familia ir de puestas y a vagabundear y parrandear esta noche no señores es viernes santo mi mamá tenía 34 y 3 hijas cuando se casó con mi papá que tenía 21 decimos que se lo robó y lo terminó de educar pues que bueno que libró que mi mamá tenía 34 años y 3 hijas cuando se casó con mi papá que tenía 21 años decimos que se lo robó y lo terminó de educar muy bien por tu mamá libre de de prejuicios nadie nadie lo obligó a casarse con ella que tuviera 21 y que bueno contento entonces Hilda Letizia es hija del segundo matrimonio de su mamá y este y tienen 3 medias hermanas la cosa es que yo no sé en cuestión de los hombres a veces es difícil yo por ejemplo yo cuando tenía no sé 21 años 22 años 23 años francamente no estaba interesado en ahora sí que en sentar cabeza no estaba interesado en precisamente tener una relación fija y seria a los 25 años a los 20 y tantos años quieres disfrutar lo más que uno pueda ¿verdad? entonces a veces sería el riesgo de andar con alguien más joven que a veces realmente no sabe si lo hacen por diversión o quieren o si quieren algo serio ¿verdad? esa es mira monje venancio lo que te pusieron dice el maquillaje del monje venancio me recuerda a los payasitos tristes de Tijuana soy san venancio ahorita estoy en un en un en un como se llama en un pequeño altar donde me están poniendo muchas donaciones así así miren así estoy así así de Tijuana ay que ay que papo que ven así que bufones que bufones a ver Mora dice older men do it better hay de todo hay de todo hay de si no pudo defender la verdad mientras tengan buena la espalda mientras tengan buena la espalda me amo que roco pero espérame monje venancio es que payasito porque a veces ay que quiero hacer algo y de repente ay me fallé la espalda ay tengo fracturado un disco a ver monje venancio que poca madre a ver luma dice mi pareja es 34 años mayor que yo y soy feliz es todo un caballero bendita sea sí claro también ciertos hombres son caballeros no importa la edad pero a veces ciertos hombres están están a la antigua te dan tu lugar y te tienen contenta qué bueno mientras tu hombre te dé cariño amor conexión y todo eso es lo más importante date de tu lugar y te respete es lo más increíble del mundo oye monje no te ves ya quítate ponte qué estás haciendo ok voy a seguir leyendo en la colonia donde vivía había dos señoras que andaban con los novios de sus hijas y todo el mundo lo sabía en la colonia donde vivía había dos señoras que andaban con los novios de sus hijas y todo el mundo lo sabía malos es una cosa es que una cosa es tener una relación seria con un hombre más joven y otra cosa es tener una aventura porque pues para aventura siempre te van a sobrar jóvenes si lo que quiere la mujer mayor es una aventura con un joven le van a hacer cola pero esa no era la cosa malos ya dijimos está muy bien que andes con alguien joven pero no con el novio de tu hija mala no se pasa mi primo tiene 45 y su esposa 65 tienen 5 hijos ya tienen 25 años de casado y super felices ahí está ahí está esa es una cúgar esa es una señora cúgar bravo mira mi mamá mi mamá la lleva a mi papá y ella ya tenía tres hijas cuando se casaba llevan 55 años juntos eso y lo conoció de 21 años así que las relaciones funcionan mientras hay amor respeto y comprensión sí acaba de salir el bazúa y la verdad que está bien bueno quién será quién es el bazúa ese cole que andaba esta Paulina Rubio gracias a mí lo pensé es el novio más guapo que ha tenido sí déjame ponerlo otra vez está la verdad que hasta yo me quedé híjole a ver ponlo bazúa se llama sí de Sinaloa qué más quieres de Sinaloa y de Sonora la verdad que mira nada más mira no sí no sí así a poco no que le lleve sus 20 años qué importa mi gusto es sí si así se dan ganas de andar de Cougar sí yo sí quiero andar de Cougar no te enseñé otra de él sí está muy guapo cómo lo puede dejar qué mensa amor es amor le sacó un hijo le alcanzó a sacar a Eros hay otras señoras mayores que les gusta iniciar a los adolescentes que es el rey en el abuso en cochinizas te acuerdas Cuauhtémoc Cuauhtémoc que este Cuauhtémoc Blanco vea que se inició con una señora mucho mayor le inició una vecina que le llevaban muchos años una vecina Cougars y gracias a él él aprendió desde la perspectiva legal pues sería un crimen pero desde la perspectiva de muchos del machismo muchos dicen ay pues qué padre pero legalmente pues es no sé es pues es un crimen pero según historiadores se empezó a castigar a la mujer que andaba con hombres jóvenes como una herencia de la religión judio-cristiana y de otras religiones donde que son donde era importante la procreación sobre todo cuando pueblos como los los judíos que estaban tan amenazados y que eran nómadas y de repente llegaban los colonizaban pum 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 y quedaban menos su principal preocupación de estos grupos nómadas que fueron básicamente los que hicieron la biblia era procrearse entonces todo lo que no era procrear era visto mal como un desperdicio entonces dos hombres pues era mal porque no estaban haciendo hijos no estaban haciendo hijos al servicio de dios entonces eso era pecado porque era un desperdicio de semen por decir y también las mujeres grandes con hombres jóvenes porque las mujeres ya no podían tener hijos entonces decían pero para qué hasta decían antes te acuerdas bueno es que hacía sentido te estamos diciendo hasta antes del descubrimiento de la penicilina verdad de los antibióticos en los 30 el índice de mortandad era altísimo era altísimo cualquier familia a principios del siglo a mediados del siglo del siglo XIX a principios del siglo XX este mínimo perdían un tercio de sus hijos o la mitad y si nos vamos remontamos un poco antes la mitad de sus hijos o de seis dos sobrevivían entonces que claro que se tenían que promover todo el mundo te estaba diciendo a tener hijos a procrear imagínate entonces si tienes una granja enorme si tenías una granja enorme y estás dependiendo de que tus hijos sean los que los que precisamente sigan esa labor y quieres que también sus hijos y sus nietos entonces claro que iba a ser algo de repente ves a tu hijo con una señora grande que ya no puede tener hijos y le dices que estás perdiendo hijo ya no no pierdas tiempo con esa señora porque no le iba a dar descendencia etcétera entonces esa es la razón por las cuales estas relaciones fueron tan castigadas socialmente porque tenían pues un contexto procreativo y no no beneficiaban de alguna forma y ahora que somos tantos ahora que somos estamos depredando estamos depredando la tierra estamos depredando todo estamos acabando con los bosques con los mares estamos contaminando todo nos estamos acabando el mundo lo estamos destruyendo ahora si nos podemos dar el mundo para andar con que queramos la misma genética o el mismo Dios o lo que sea ahora si sobra la gente ya ya sobra vamos a hacer la gente es algo muy natural que la gente no tenga tanta necesidad de reproducción ya está mucha gente joven ya no quiere tener hijos otra razón ya no voy a agregarle más gente a este planeta vamos a hablar biológicamente roco por ejemplo un depredador por ejemplo un oso verdad o un o un este ciertos tipos de depredadores una águila por ejemplo nada más tienen dos tres polluelos o un oso tiene dos tres osos o un lobo tiene tres cuatro lobesnos verdad pero en cambio animales que son que son precisamente animales que son tradicionalmente casados como un conejo o los ratones se reproducen y se reproducen y se reproducen porque saben que la mortandad es muy muy alta y tienen que tener muchísimos hijos para tener entonces te digo yo siento que de alguna forma Diosito nos ha hecho este a los gays para mantener la población ya pues con razón están saliendo tantos mira yo si tuviera bueno a mí hubiera dicho bueno a mí me hubiera gustado tener un hijo quizás quizás no no sé pero básicamente yo no me hubiera casado yo no me hubiera engañado una mujer por tener un hijo tampoco o lo adopto estamos aquí para mantener la población baja exactamente oiga que la ley que no para qué quieren más somos demasiados fíjate somos como 125 millones no en México y es nada más en México fuera de México aquí somos un montón no billones en China billones en la India nos estamos para qué queremos la gente estamos haciendo un favor controlando tanta así que ahora sí de ese lujo de andar no por tener hijos sino simplemente por el placer de andar por el bien y por el bien del planeta antes te voy a decir que otra cosa controlaba la población las pestes te digo las enfermedades y las guerras imagínate por ejemplo en México digamos que en el tiempo de la revolución incluso la población se hizo más chica de no sé si creo que eran 15 millones la población bajó como a 12 millones de habitantes aunque me dice la población indígena creo que eran 8 millones dicen 8 millones antes de la llegada de los españoles y después de ellos fueron 2 se murieron 6 millones por los españoles las enfermedades y las matanzas y todo mira oye así hasta yo si hubiera sido un papá y hubiera tenido un hijo me iba a salir gay me digo no papacito nadie puede salir gay en esta casa necesitamos hijos dos hijos pero ahorita así que se tus mañas pero le vas a echar ganas de todos modos mejor vamos a crear gente vamos a ser gente bien vamos a seguir buscando soluciones vamos a ser mejores vamos a estar en contra de la guerra vamos a estar en contra del odio vamos a presente a promover días que hoy como hoy que son días de pensar la gente que ha hecho sacrificios con nosotros ¿verdad? y no repetir lo que le hicieron a Cristo si vemos que alguien ha sido castigado injustamente si vemos que alguien está tratado injustamente hay que levantar la voz ¿por qué ponen a la medusa si está hablando? monje ¿ya terminaste? el día de hoy vamos a recordar que hay que levantar la voz cuando veamos una injusticia y yo creo porque eso debía haber hecho la gente la gente que estaba en el momento cuando estaban justificando a Cristo si no lo sacrificen o sea que hay que seguir ese tipo de ejemplo y bueno vamos a hacer ¿te vas a ir entonces de fiesta monje roco hoy? no porque anda afuera el maligno me voy a quedar aquí en casita voy a ver programas de los monjes voy a tener un maratón de programas de los monjes me voy a quedar aquí en casa con unas palomitas una película de Netflix y la de Javier dice que nos va a escuchar en el freeway y ahí nos va a escuchar y no va a ver cuchi cuchi hoy le dije a la pareja no puedo recibirte esta noche vamos a tener un momento de oración es todo y bueno vamos a despedirnos a todos querido público gracias por habernos acompañado este viernes santo esperemos que les hayamos dado una noche placentera y sin cuchi cuchi así que gracias por su presencia gracias por estar apoyándonos y nos vemos la próxima semana acuérdense mañana no hay apaga las luces ahora porque hay que respetar los días santos pero la próxima semana regresamos habitualmente el miércoles nos vemos el próximo miércoles y también tendremos show para que sigan las historias de terror el cuento del perdón no el cuento el concurso de historias de terror el próximo sábado vamos a esperarlo llevamos un ganador Tony Villa vamos a ver quién gana la semana que entra el siguiente sábado no mañana sino de mañana en ocho esperamos a todos ustedes con sus historias de terror hay un premio de cien dólares a la mejor historia de fantasmas real que usted nos platique y la próxima semana tendremos nuevamente un finalista y chequen por ahí los canales de Carlos Alberto comunicador los monjes y también vean qué películas se acaba de subir Remolacha TV para festejar estos días santos no coman carne y pórtense muy bien monje Venancio por favor dejar sus donaciones en mi alcancía por favor no iba 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 no no hoy no en Viernes Santo no voy a andar de doble sentido porque está prohibido monje Venancio mi querido monje Venancio gracias por haber estado esta noche con nosotros y corazones azules dice uy ya le están dando guerra a Tony Villa que va a llevar a sus paleros que qué chiste wow no no me digan esas cosas por favor hasta la próxima ocasión amén pórtense bien no salgan buenas noches